... ... Buenas tardes a todos, estamos en otra transmisión de TV5 CableSat en el partido de vuelta de los cuartos de final entre la Asociación Deportiva y Cultural y el Polideportivo, el tricolor de Villa del Rosario que vuelve a ser protagonista de esta liga que lo vio campeón ya hace algunas temporadas atrás, inaugurando la vitrina esa vitrina que tanto deseaba tener un título porque tantos jugadores excelentes han pasado por esa institución hoy la parada no será fácil para los azules porque el poli se acomodó después de las primeras fechas con un poco de incertidumbre y va a aparecer entonces el equipo comandado por Iván Rivero con el capitán Federico Visconti en una tarde espectacular pero con un poco de viento que seguramente dificultará un poco el transcurso y el trámite del partido por lo menos en los primeros minutos vamos a ver qué es lo que pasa, buenas tardes Darío Hola Martín, buenas tardes para todos, la localidad de Luque para los hinchas de la Asociación Deportiva y bueno Martín, esperemos que sea un partido abierto que se pueda jugar que no sea tan tan friccionado como son los otros Martín y cuando quieras te doy las formaciones Dale, vamos a esperar el ingreso de los equipos ahí está Jorge Baleño quien va a impartir justicia o tratará de hacerlo en este espectacular partido, el Chico de Ida 1 por 0 para el poli deportivo comandado por Quinteros y Ticera, esa dupla que le ha logrado dar una identidad al tricolor y que han encontrado un funcionamiento sobre todo en la mitad de la cancha sólido, fuerte y con mucha, mucha confianza de la mano del Negro Beck el capitán y el emblema de este poli deportivo que hoy enfrentará al último campeón último campeón de la Liga Independiente Asociación Deportiva y Cultural Luque hoy por una hazaña más hoy por una patriada más hoy por un partido épico más acostumbrado la asociación a jugar estos partidos a pararse en estas instancias definitivas con el resultado adverso, con las condiciones adversas con lesiones, con algunos inconvenientes que van surgiendo en el camino pero siempre o casi siempre ha logrado sobreponerse y cuando no logró hacerlo quedó bien parado y se tuvo que retirar con la cabeza bien en alto porque si hay algo que no se le puede reprochar al equipo de Iván Rivero es la capacidad Darío para pararse al frente de estas situaciones adversas sacar pecho y pase lo que pase retirarse con la cabeza en alto dando el ejemplo siempre de que el fútbol se puede ganar, se puede perder pero con hombría, con respeto y también obviamente con humildad Sí Martín, eso es lo que es la Asociación Deportiva y Cultural Luque mucho esfuerzo, mucha dedicación mucho respeto un equipo que tiene un grupo espectacular Martín como vos dijiste y bueno, estamos a la espera de que los equipos ya estén en el canche para ver cómo se define esta vuelta de los cuartos de final Con Jorge Balinho, árbitro de AFA Darío Internacional que hoy va a estar impartiendo justicia para que esto sea lo más justo y lo más parejo posible Sí, Jorge Balinho es el árbitro de primera división del fútbol argentino y bueno, necesitamos un árbitro así Martín para este partido tan trascendental Sí, porque hemos visto que en el partido de vuelta de Luque con Pilar las cosas se le fueron de la mano y en el primer partido, en el chico de ida frente al polideportivo también hubo momentos en donde el árbitro no supo llevar el cotejo y se le fue un poco de las manos Darío Sí, la verdad es esa Martín pero estos árbitros tienen mucha experiencia y en este tipo de partidos tienen que sacar a flote toda la incapacidad que tienen para dirigir Y aparecen los equipos en la tarde de Luque Domingo de fútbol en la fortaleza la Asociación Deportiva y Cultura Loque Aparece uno en más Federico Orellano por detrás el Pipo ¡De Álvaro! Ahí está Gastón Musso que vuelve de la suspensión Ojeda García ¡Espíndola! ¡Ahí está Bravo! ¡También lo vemos salvado! ¡Ahí está que equipo que tiene Iván River hoy para tratar de dar vuelta a la situación! Acostumbrado te diría Darío que hasta le gusta a Luque jugar estos partidos Ahí está Facundo Ortega que le dio el pase con ese penal espectacular. Un color Darío, fútbol puro. Una vez más, Luque protagonista de la Liga Independiente, el último campeón. Hay que tener el respeto, Iván Rivero, hay que respetar a la asociación. Porque hoy va por otra heroica, cuántas más Darío. Descame decirte que tengo fe, Darío querido. Tengo confianza, míralo al Juampi. Creo que hoy va a ser clave, pero ¿sabés qué? ¿Qué soñé Darío? Que hoy lo define el Pipo. Sí, es una tarde espectacular para el fútbol. Un recibimiento muy, pero muy lindo. Los que han tenido el polio deportivo como la asociación deportiva. Que es local esta tarde, Martín. Y bueno, vamos a ver que el Juampi puede demostrar. Y puede ejercer toda su capacidad de fútbol que tiene. Que Luque nos va a necesitar hoy, más que nunca, Martín. Bueno Darío, domingo por la tarde. Ahí está Baliño dando la orden al polio deportivo. Ya decíamos cómo iba Luque. Decime Darío, cómo viene el polio deportivo de Villa del Rosario. Y a la tarde. El polio deportivo sale con el número uno, Facundo Zapata. Número cuatro para Facundo Gallardo. El dos para Guevara, Julián. El tres para Diego Beck. El cinco para Selly Facundo. Leiva el número siete. Quintero tendrá el número seis. El Germán Meck, el capitán. El número diez. Oloco, el número once. Leiva el número ocho. Y el nueve. Leiva Rodrigo. Hay que tener ojo con Oloco. Que le generó mucho inconveniente en el partido de ida. Oloco ha tenido un partido bárbaro. Bárbaro. Corregimos el capitán. Es Leiva. Leiva el capitán. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál de los Leiva, Darío? Leiva Gabriel es el capitán. Perfecto. Ahí estaba entonces la aclaración. Y Luque ya lo presentaba yo en el comienzo. Pero ubicámelo. Ordenámelo a Luque, Darío. ¿Cómo está para hoy? ¿Cómo sale parado? El equipo de Luque local con Ortega sale de memoria. Ortega, Ojeda, Visconti, Orellano y Musso. Bravo, Domínguez, García, Espíndola. De Álvarez y Visconti. Sí, dirigido técnicamente por Iván Rivero. Y el polio deportivo dirigido por? Por Ticera y por Quintero. La DU. Perfecto. Víctor Ticera de la localidad de Luque que ha tenido un paso también. Todos los recordamos gratamente a Víctor. Un amigo a quien le deseamos lo mejor. Pero hoy no. Hoy no, Martín. Porque hoy tiene que ganar la asociación. O sea, como sea, esperemos que veamos un partido abierto. Que no sea tan, tan trabado que Luque. No le sirve eso. Tiene razón mi compañero Darío Méndez. Estamos transmitiendo, relatando, comentando, llevándole este material como tantos otros en todas las oportunidades. Que Luque es protagonista de la mano de TV5, CableSat, con Maximiliano Tarquin. Un trabajo bárbaro del Maxi, siempre presente, siempre con el corazón azul. Le recordamos a todos aquellos oyentes, a todas aquellas personas que también estén mirando esta transmisión. Que nosotros hacemos un relato absolutamente parcial. Con el corazón más azul que nunca. Hoy Luque vestido de blanco, el polideportivo con su indumentaria tradicional. Está preguntando, Balinho, si está todo listo. Habla con Ortega, le dé lo que hay Facu. Habla con Zapata, le dé lo que hay Facu también. Se van a venir los primeros 45 de este segundo partido. Va a mover el campeón, movió el Pipo. Ahí está Espíndola. Los primeros movimientos del partido con Ojeda por derecha. Ahí lo va buscando el Pipo. Descargaba con García. Otra vez con Ojeda. La pelota no sale. Ahora sí se va. Va a hacer salida para el polideportivo. Primeros movimientos, Darío. Sí, Martín. Vamos a ver cómo nos juega la pasada. El viento. El viento muy fuerte del sector azul. No ayuda a ninguno de los equipos por ahora. Vamos a ver cómo se para la asociación deportiva. Ahí está tirando largo. Respondía el capitán Federico Visconti. Ahí estaba Espíndola. Ahora la tiene de Álvera. Va jugando por el medio con el Fede. Abría para Musso. Gastón que se equivocaba. Recupera Federico Areldano. La gana en el medio el Fede. Salió con todo Luque. Pasó el cabezón Orellano. Mueve un loco. Ahí pelea con Gallardo. Se va la pelota. Será salida para el polideportivo. Luque parado. Bien arriba, Darío. Sí, bien arriba presionando. El gasto lo está haciendo por ahora. Orellano. Fíjate Martín que Espíndola se para siempre al lado de él. Para generar un poco más de juego. Para que le llegue la pelota limpia. Tanto al 9 Visconti como a de Álvera. Qué buena apreciación, Darío. Creo que por ahí pasa hoy el planteo del medio. Sí, me parece que sí. La pelota bien limpia. Que Espíndola puede sacar para el delantero de Luque. Porque son punzantes los dos. Ahí va a sacar entonces Gallardo. Las manos arriba para el 4. No llega a ningún lado. Respondía Musso. Ahí está la pelota el Maico. Bravo. Rebota en el jugador del tricolor. Va a salir Luque. Por arriba en la mitad del campo. Gastón Musso. El Pipo. Va Maico. No podía Guevara. La pelota se va. Por el costado izquierdo. Lo va a buscar el topito bravo. Un error. Un furcio que tuve en el gol de Luque contra DF de Pilar. Dije el topo Varela. Porque justo estábamos hablando de Alito que está lesionado. Uno de los lesionados que tiene Luque. Y bueno, el mismo apodo para el joven jugador de la asociación. En el tetro arriba. No llegaba García. Ahora sí controla el polideportivo que se viene con todo. Ahí se viene por derecha. La tiene Leiva. Va buscando Leiva. Sigue Leiva. Lo aprueta. A la aprueta. Ahora Bravo. Ganó el de Villa. Julián Domínguez. Afuera. Lateral. El peligroso ataque del polideportivo. Cuidado con el 2-1. Con el mano a mano, Darío. Sí, Martín. No tiene que irse tanto mucho el ataque. Y descuidar la retaguardia. Porque es muy ligero el 8 que tiene el poli. Aparte hay un solo gol de diferencia, Darío. No hay que desesperarse mucho ahora. No, no. Hay que jugarlo el partido. Jugarlo. Jugarlo tranquilo. Son los primeros minutos del partido. Apenas cuatro de esta primera parte. Si bien el centro viene arriba el pipo. Era mal hecho el saque lateral, me parece. Bueno, ahí estaba otra vez Orellano. Vuelto por Bravo. Gana la posición de Gallardo. Ahí la tiene Leiva. Va jugando el centro para Facundo Ortega. Sin problema le pica al Facu. Bueno, cobra una supuesta falta de Rodrigo. Uno de los tres Leiva que tiene el polideportivo. Sí, fue falta. Carga ilícita hacia el arquero Luque, Facundo Ortega. Ahora Martín está bien abierto por la derecha. Lo vemos a García. Plantado muy de cinco, muy de ocho. Espíndole muy de cinco, Orellano. Por ahí tiene que pasar el fútbol, Martín. Por ahí tiene que pasar. Mucho clima. Mucha gente de Villa del Rosario. Excelente cantidad de gente de la parte de Luque. No paran de sonar los bombos, los redoblantes. Ortega bien arriba. La posición del Pipo. Perdía en esta oportunidad con Beca. Ahí está ganando García. No llega la pelota para de Álvera. Va sacando Celis por allí. Se va ubicando Espíndole. Se la deja al Matías. Ahí está Ojeda. Va jugando por la misma con Juan Pablo de Álvera. Ahí la tiene el Juan. Que hace un jueguita. Hace dos. La tiene Celis. Guevara que va rechazando. Va Julián Domínguez. Va a pelear con Beca. Ahí está el mono. No hay falta. Dice Balinho. Va para Celis. Larga la pelota. El capitán. Va largando afuera. Ojo con el 10, Darío. Ojo con Beca. Sí, muy buen jugador el Germán. No vamos a descubrir nada, Martín. Todo pasa por los pies del Germán para la creatividad del equipo del polideportivo. Y también la tarea de Celis va a ser clave en el medio campo de Villa del Rosario. Un excelente jugador que le da el equilibrio justamente en ese lugar del campo, Darío. Era de acá, me está diciendo Colasso, que Celis era de acá. Se viene el poli con peligro. O loco, tiro atrás el centro. Orellano. Lo va sacando el Fede. Peligrosísimo ataque del polideportivo. Se salva Luque. La primera de peligro fue para el poli. Sí, la primera la tuvo el polideportivo. Salvó in extremis la defensa del Luque cuando el equipo de Luque está jugando muy, digamos, muy a la defensiva en este momento. Ahí estaba Ojeda, no podía con Germán. Tampoco con Diego, que son los dos beques que tiene el polideportivo esta tarde. Las manos arriba para el lateral izquierdo. Va la pelota con Oloco. Ahí está el petizo. La tiene Vega. Ahí va Celis. La quiso poner para Germán. El capitán no quiere Lola. La saca Federico. Hay que tener más paciencia, dice Espíndola. Pensemos, Darío, pensemos. Sí, la intranquilidad que tiene el técnico de Luque también lo ve muy intranquilo acá. Es porque el poli se le viene. Se viene el poli que sabe que con un gol complica todavía más las posibilidades de la asociación. Federico Orellano viene arriba. La pelea Juan Pablo de Álbera. Gana Guevara en esta. La va a sacar Julián. Leque rebotaba la pelota. A Bec. El flaco García rápido, vivo, inteligente para el Juampi. Llegó Juan Pablo. Controla. Ahí está de Álbera. Va contra Guevara. Gana el de Luque. La va a sacar Leiva. Ahí está el capitán del poli. Controla la pelota en el área. Qué bien, Leiva. Qué bien, Leiva. Reboten de Álbera. Salida para el poli. Un equipo muy joven también, el del polideportivo Martín. Vemos que son chicos generalmente muy jóvenes. Y bueno, Luque está presionando arriba. Presiona arriba ahora la asociación, pero con poca claridad por el momento. Va a salir Bec. Lo va a buscar por aquí a Leiva. Julián ganaba la posición. La pelota se pierde. Saque de manos para Matías Ojeda. Lo va a hacer por aquel sector. Va a jugar por la misma. Exactamente para el Pipo. Ahí está Ignacio. Soñé que el Nacho hoy va a tener una. Nacho, querido. Hoy creo que vas a tener una. Primer tiro de esquina para Luque, Darío. Sí, tiro de esquina número uno para Luque. Le va a pegar el Juan Pedalvera. Lo va a buscar Julián. Lo va a buscar Federico. Ante la marca de Guevara. Bebec, de Gallardo, de Celis. Va el Juan Pedalvera a ver si levanta la pelota. Ojeda le dice al segundo palo. La indicación es Balinho. Se viene la orden del juez. Va de Álvera. No tira el centro. Lo juega atrás para Ojeda. Va al centro de Ojeda. No lo puede levantar Matías. Ahora sí de cabeza. Queda la pelota para Mozo. Ahí está de Álvera. Le tocó para Gastón. De derecha. No puede. Le queda culi. ¡Ah! ¡Ah, Zapata! Zapata, Zapata, Zapata. ¡Espectacular! ¡Espectacular! El arquero del Polideportivo. ¡Casi, casi, casi para Luque! Sí, Martín se dio vuelta. Domínguez le pegó al lado del palo. Y el arquero muy bien sacó la pelota al tiro de esquina. Bien abajo, al lado del palo. ¡Qué pelota difícil! Por favor, jugada elaborada. Salió mal, pero terminó bien. Va de Álvera. Bien arriba. ¡No puede el Pipo! Salida para el Polideportivo. Ahora avisó Luque. Sí, llegó Martín en dos ocasiones. Luque con Visconti en esta ocasión. Viene el Polideportivo defendiendo, pero Luque tiene sus armas. Luque tiene sus armas y creo que tiene que confiar un poco más, Darío. Creo que con el correr de los minutos la asociación va a agarrar más confianza, sobre todo en el medio. Ahí está. Eso es lo que tiene que hacer, topo querido. Luque, baja la pelota para Gastón, que se la busca el Pipo. Descarga espectacularmente para Juan Pablo. No podía controlar, pero sin embargo le queda el de Luque. El Pipo quiere probar. Rebota la pelota. Le cae Orellano en el centro del campo. Abre para la izquierda. No llega el Juan Pidalver. Ahora sale el Polideportivo, pero Luque quiere poner la pelota al piso. Buena señal, Darío. Sí, la única que le queda, Martín, porque el viento está muy, pero muy fuerte. No deja para ninguno de los dos equipos jugar. Y bien, Luque, hasta ahora bien. Va a salir Gallardo. Lo iban buscando por allí. A Beck. Se caía, no pasa nada. Y se va a liño. Espíndola la tiró larga para el Juan P. Va a llegar a manos de Zapata. Ahí está Facundo con el pecho. Controlando el excelente arquero que ya tuvo una jugada espectacular. Una intervención bárbara. La de Facu recién. Va saliendo Beck por la izquierda. Lo aprieta tímidamente el flaco García. La pelota larga. La gana Leiva. Le viene para Beck. Ahora gana Federico. Ahí está Espíndola. Pierde la pelota Pablo. Ahí está Celis. Busca el cinco. No podía controlar otra vez Pablo Espíndola. Leiva contra Fede Visconti. Gana el capitán de Luque. Ahora Orellano saca para el medio porque estaba solo el topo. Ahí está Bravo. Tiro la pelota. La quiso poner bien para el Pipo. Se le va a larga. Salida para el polideportivo Daría. Sí, Martín. Como vemos recién el equipo que está parado con cuatro mediocampistas. Y lo vemos más desprendido de Espíndola para poder tratar de tener un poco más de juego. No le llega la pelota Martín todavía de Espíndola. No le llega la pelota. Se pone fastidioso a veces Pablo porque obviamente el viento no permite que él pueda desarrollar el buen juego que tiene. Sobre todo por abajo. Ahí va saliendo el polideportivo. Llega la pelota para Gallardo. Salida por allá Guevara. Se cae Gallardo. Sin embargo le llega Celis. Pierde ahora la posición con el Fedorellano. Gana Julián. Ahí está Pablo. Gallardo. Leiva. La tiene Gastón. Pasa Gastón. Pasa Gastón. Sigue Gastón. Va a buscar a Gastón. Espectacular. Me vuelvo loco. Ahí está vamos. Buen corte de Guevara. Vital corte de Guevara. Ahí la tiene Leiva. Peligroso Leiva contra el capitán. Lo hace renegar al Fede. Era falta del delantero. Salida para lo que Daría. Muy bien, Visconti. Y poniendo presencia. Sabiendo que es el mejor gol de la liga, Mardín. Exactamente. Leiva es complicado. Pero no la tiene fácil con el capitán de Luque. Que por ahora le va ganando la cuerda. Va a salir Federico. Va a tirar la pelota. Larga. 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 Seguramente para su hermano el Pipo. Allá va el balón. Ganaba no. Perdía la posición con Guevara. Ahí veíamos a Quinteros que lo toma a de Álbera. Y ahora se lo deja a Gallardo. Queda como libero Quinteros el número 6. Sí, Martín queda como libero. Tiene experiencia el jugador número 6. Juega muy tranquilo. Claro, lo deja Guevara. Que se agarre y que se faje con el Pipo. Que ahí se lograba salir. Perdón. De Álbera para Julián. Julián juega para Gastón. Ahí está Muso. Se va a animar Gastoncito. Despacio va. Deja la pierna arriba. Tiro libre para el polideportivo. La falta fue contra Gallardo. Va a salir seguramente Quinteros o Zapata desde el fondo. Sí, Martín. Zapata está ordenando su defensa. Tiene un arquero el polideportivo también Martín. Y bueno, Luque está jugando bien. Luque Martín. Vamos a ver qué pasa de ahora en más. Un partido parejo por el momento. La más clara la tuvo Luque. La tuvo Julián Domínguez. Federico Orellano. La juega con el Juan Pidal. Verón no puede controlar. Ahora sí va Juan Pablo. Va peleando con Beck. Va ganando el de Villa del Rosario. Se va por el fondo. La pelota queda para Luque. La juega rápido el Juan P. Ahí está García. Por la derecha tiró el centro. El viento le juega una mala pasada. Sale el polideportivo. Cero a cero, Darío. Ah, muy fuerte el viento Martín para los dos equipos. No se puede transitar la pelota por arriba. Hay que jugar indefectiblemente por abajo. Hasta ahora el negocio lo está haciendo el polideportivo. Luque va. Con sus armas va. Luque siempre va. Luque no te deja pata nunca. La asociación deportiva y cultural que hoy tiene una de las paradas más difíciles de los últimos tiempos. Te diría que en los últimos tres campeonatos es una de las paradas más difíciles que tiene que afrontar. Va la pelota bien arriba. Le cae al topo. Ahí estaba perdiendo con Leiva. Otra vez Leiva. Ahí está el capitán. Es Gabriel. El capitán de Villa del Rosario. Gana García. Le ganaba a Oloco. Que ahí va buscando la pelota. El peligroso delantero del polideportivo. Perdía con Julián Álvarez. La tira larga. Julián. Va a salir el poli por izquierda. La pelota le va a caer a Beck. Ojo Darío con Oloco. Sí, Oloco es muy buen jugador. Y las imprecisiones de los equipos Martínez indudablemente por el viento. Tal cual. Porque son equipos que juegan bien a la pelota. Pero el viento por ahí lo imposibilita. Ahí Celis que da indicaciones con Oloco. Que choca con García. La pelota va para Rodrigo. Va Julián. Ahora sí Quinteros. Que no podía sacarla bien. El lateral es para Luque. Balinho recién le hizo señalada que deje de proteger al número 5. Luque porque le protesta a toda la jugada. Fíjate Martí. El febrellano. Ahí nos referimos a uno de los referentes que tiene la asociación. Pablo se olvidaba la pelota. Le queda para Leiva. Va buscando la pelota larga. Era buena para Celis. Que no iba a llegar. Por eso ni siquiera hace el esfuerzo. Va regulando bien el polideportivo por ahora. 0-0 Martín que por ahora Balinho hace retroceder el saque porque es más atrás. Vamos a ver cómo se arma el medio campo de Luque porque viste cómo rota a García, cómo rota a Pablo. No se quedan quietos. Ahí está la apreciación de Darío Méndez que hoy nos está dando absolutamente todos los detalles de la mejor manera. Ahí va el Fedorellano. Controla Federico. Sigue ganando Orellano en laterales para Luque. Clarísimo corte de Guevara. Mucha participación del 2 de polideportivo porque está jugando como primer central a veces, como segundo central otras. Hay un lesionado Martín. Ahí el número 2 justamente está lesionado. Ahí lo va a atender la línea. Ahí está. Fue abajo Guevara. Sintió una molestia. Sintió un dolor el importante jugador del poli. Ahí vemos al Facu Ortega que está obviamente armando todo desde atrás. Se viene el lateral. Ojeda. Ninguno de los dos. Se equivocan ambos. Ni el Juampi ni el Topo. Darío, un desconcierto. Cosas que pueden pasar. Sí, eso pasa Martín. No hay ningún problema. Es temprano el partido. Recién amaneció el partido. Vamos a ver cómo tenemos que organizar la defensa. Vemos que Visconti está ordenando todo Martín. El Federico ordena todo. Ahí está apurando el Pipo. Salía Quintero con todo. La tiene Beg. Ahí va jugando Germán. Pierde con la posición del Capitán Visconti. Va jugando con el Topo. Ahí está Maico. Maico va por izquierda. Ahora con el Pablo Espíndola. Va el Juampi de Álvaro. Lo agarra. Lo toca. Lo toca Guevara. Es tiro libre para el oque. Tendría que haber sido tarjeta. La tarjeta clara, Darío. Porque se iba el Juampi. Lo tomó Begara. Balinho por ahora dice. Seguimos sin sacar tarjetas. Sí, sin sacar tarjetas. Martín se iba. Las pelotas, fíjate, la parábola que hizo por el viento. Medio como la de Tuva. Ahí picó de Álvaro. Y le tuvo que hacer falta, indefectiblemente, el número 6 del Poli Deporte. Está enojado Víctor, ¿eh? Ahí estaban las indicaciones de Ticera. No sé a quién iban dirigidas. Pero bueno, un desconcierto que casi lo deja solo. Y mano a mano el Juampi de Álvaro. Era tarjeta amarilla clara, Darío. Sí, me parece que sí. Y aparte, si te evoqué, el número 5 de Villa, Rosario, está jugando solo en medio. Porque no tiene, digamos, no marca, no marca. Es cierto. Es cierto, Darío. Está jugando solo el 5 de Villa. Es verdad, por ahí lo dejan solo. Va Espindo, la pasa por arriba. Va el Juan Pedal, ver el arco. Rebote en la barrera. Le cae Mansita, Zapata. Va a salir desde el fondo el Poli Deportivo. Ahí va saliendo Zapata. La tira por la izquierda del justamente el Poli. Larguísima pelota. No va a llegar Leyva ni nadie. Va a salir Ojeda. Ahora lo controla Luque. Sí, Martín. El viento está yendo de la suya hasta ahora. El juego es impreciso para ambos equipos. Porque no se puede jugar la pelota por abajo. El campo también no está en muy buenas condiciones. Ahí va tirando el Pipo. Le quedaba la pelota al Poli Deportivo. Y dice el Rosario. No pasa absolutamente nada. Se tiraba. Ley de ventaja daba alinio. Ahí viene Bec. Sí, señor. Bien decía. Se viene Bec por izquierda. Lo va a encarar a Federico. Va contra Visconti. Y gana por ahora el de Villa del Rosario. Tiro al medio. Ahí está Leyva. Le pega mordida. A la pelota. Le cae a Facundo. Era clara para el Poli Deportivo. Ya te doy la palabra, Darío. Se viene el Poli. Y también a veces cuando encuentra espacios. Sí, de contra se viene siempre el Poli. Es punzante Bec. Sabemos lo que juega Germán. Y bueno, lo tiene cortito el Fede Visconti por ahora. Ahí estaba reclamando una infracción que por aquí o desde aquí no parecía tanta. Ahí se la cobraron. La fabricó más que nada Pablo Espíndola en el centro del campo. Algunos metros, unos ocho, nueve metros por delante del círculo central. Lo va a hacer Espíndola. Se levanta la gente de Luque. Pablo levanta la pelota. No le llega a nadie. Pablito querido. Este contragolpe puede ser peligroso para el Poli Deportivo. No, gana Espíndola bien. En esta oportunidad para Ortega de primera. No controla Facundo. Le queda la pelota ahora a Leiva. Va jugando con Oloco. Lo va buscando por izquierda. No, va a llegar el delantero del Poli. Salida para Luque. Tiene que levantarlo, me parece, un poquito más al centro Pablo. Sí, me parece que sí. Busquemos la cabeza y los granotes que tenemos en el área siempre. No es una crítica, por supuesto. Estamos solamente opinando. Es difícil jugar con este viento. Y a Pablo, obviamente, se le complica. Porque es un jugador clarísimo para jugar. 17 minutos y medio. Recién está del partido Martín. Y vemos que está bastante parejo esta hora. Entonces, todavía faltan más de 20 minutos, Darío. Porque, obviamente, habrá alguna edición de estos primeros 45. Que por ahora no ha tenido interrupciones. No, lo vemos muy tranquilo. Baliño dirige realmente con mucha categoría. Y los jugadores le tienen otro respeto a estos árbitros que vienen desde afuera. Ahí Baliño está cobrando para el polideportivo. No sé si una carga de Julián o un lateral. No sé qué cobró, Darío. En vez de que cobró falta. Ahí está, entonces, indicando Jorge Baliño. Árbitro de primera división de AFA. Árbitro internacional. Al final es saque de manos. No ha pasado nada. Me parecía a mí que no era carga ilegal de Julián. Lo va a sacar, Beck. Lo va a buscar a Blocco. Está con la marca el flaco García. Ahora la juega para Germán Leiva. Para Rodrigo, perdón. Ahí está Beck. Va a tirar el centro solo. Levantó la cabeza. Decir que no le llega a nadie. Julián Domínguez. Lo dejaron tirar solo el centro a Beck. Ahora Celis, que gana la posición. Quiere tirar al centro. La tiró para Beck. Ahí está falta clara de Gastón. Tiro libre para el polideportivo. Peligroso. Celis está jugando una barbaridad, Darío. Sí, está jugando muy bien, Celis. Y al borde, al borde de la tarjeta y al borde del área. El full que hizo Musso. Tiene que ir más despacio, Martín Musso. No tenemos que complicarnos ahora. Gastón, que yo como siempre digo, el sinónimo de Luque es Gastón Musso. Con garra, con corazón. A veces, obviamente, esas sensaciones, esa intensidad, te hace cometer algún que otro error. Pero Gastón es el alma, el corazón de esta asociación deportiva y cultural. Seguramente va a tener otro gran partido. Gastón Musso, como siempre, nos tuvo, nos tiene y nos tendrá acostumbrados. Le va a pegar Beck a la pelota. Ahí está la orden de Balirio. Vamos a ver si el viento juega o no a favor del polio de Luque. Ortega, Ortega, Ortega. Ahí está Leiva. Gol. Gol del polideportivo. Habría que revisar la posición cuando parte la pelota Darío. Pero bueno, aparentemente están todos habilitados. Se enoja Facundo con razón. No digo con razón a sus compañeros, sino porque la posición no es clara. La de jugador Leiva, que termina siendo el gol del polideportivo. Un tiro libre bien tirado. El viento se la juega en contra a Facundo Darío. La logra sacar el excelente arquero de Luque. Y el rebote le queda solo a Leiva. Amagó tirar el centro, le pegó al arco. Gol del polideportivo. Sí, me parece que muy bien pegado el tiro libre por el equipo. Germán Bey, pero bueno, Ortega llegó con todo lo que tenía. Me parece que no estaba, no, Ortega, porque pegó justo con la pelota. Se hace amonestar inocentemente Leiva, porque se saca la camiseta para dedicar el gol a su padre. Me parece que decía feliz cumple, papá. Sí, decía eso, la camiseta del equipo del número 9, el goleador que tiene el polideportivo. Buen jugador este chico Leiva. Ahí está Musso. Bien gastor, con el topo. No pasa nada, queda muchísimo todavía. No hay que desesperarse, Luque está acostumbrado, lo decíamos y lo dijimos siempre, a jugar esta clase de partidos. Cualquiera, cualquier cosa puede pasar. Es lo que quería decir, fuerte. Le va Leiva ahí a Espíndola. Iba con la pierna arriba, Baliño, eh. Hay que ver esas cosas, Baliño, querido. Ahí estaba De Álbera. Ahí estaba De Llano. Tira la pelota larga para Ojeda. Llega el Facu Zapata, salida para el Poli, que ahora está ganando 1-0 acá, 2-0 en el global, Darío. Sí, 2-0 en el global, que va a ser muy cuesta arriba, Martín. Pero viste lo que dijimos recién. Musso esas cosas no las tiene que hacer, y más en estos partidos, Martín. Ahí estaba la palabra de Darío Méndez. Va a salir Zapata. No sé si no le va con la mano arriba, eh. O loco, Baliño no dice nada, se levanta rápido García. Espíndola, cae la pelota contra la cabina. No pasó nada, muchachos, no pasó nada. Vamos, bien arriba, gana la pelota Selly. Ahí está Vera Guevara. La pelota le queda a Ojeda. La pide Leiva para el lado del Poli, queda para el lado de Luque. Ahora hay que trabajar anímicamente, eh. Hay que trabajar anímicamente. Un tiro libre muy bien ejecutado, bien parado por Facundo. Queda el rebote lamentablemente ahí. Y Leiva lo liquida al arquero Luquense. El mejor de la liga, lo voy a decir siempre. Ahí está el Pipo. Lateral para la asociación. Lo van a hacer por derecha Ojeda. 22 minutos, Martín. 22 minutos de este primer tiempo. 1 a 0 para el Poli Deportivo. El centro viene arriba, le cae al Pipo. No se puede dar vuelta, le queda García a la pelota. Va a quedar para Julián ahora, va a disputarlo con Leiva. Otra vez le rebota el jugador del Poli Deportivo, que no lo puede creer. Porque él jura y perjura que el último en tocar el balón fue Domínguez. Ahí está Julián. Va a tener que replantearse Rivero. Algunos cambios para el segundo tiempo, si esto continúa así en los primeros 45. La pelota viene arriba para el Pipo. Lo sostenían. Ignacio Visconti. Tiro de esquina para Luque. Otra vez con Pablo de Álbera. El tercero para Luque va de Álbera nuevamente, sector derecho. Está apurado Luque. No deja de alentar la gente luquense porque sabe que es el campeón. Este es el equipo a vencer. El candidato de hace varios años, Asociación Deportiva y Cultural Luque. Va Juan Pablo de Álbera, viene arriba, queda corto. Saca para el costado Leiva. Lo va a hacer otra vez de Álbera. Imperactivo, Juan Pablo, que hoy va a tener una. No te lo puedo negar, te lo aseguro. Ahí está Espíndola. No le puede pegar bien, Pablito. Va a salir el Polideportivo. No hay que desesperarse, Darío. Queda mucho todavía. Sí, la desesperación. Le va a jugar un en contra hoy día, Martín. El viento cada vez más fuerte. Está reciendo en la cancha. Y bueno, el Polideportivo está con su negocio. Uno cero está tranquilo. Fíjate, igual el equipo del Poli está tranquilo. Sí, sí, totalmente. Está haciendo su negocio. Pero me acuerdo de un partido con mucho más frío que hoy, porque hoy no hace frío, frío. Pero con un viento hasta más fuerte que el de día de hoy. El look empezó perdiendo 1 a 0 con Newells de Laguna Larga y lo terminó dando vuelta. Ahí estaba la pelota peleando la Leiva. Pide que sea para ellos. No, rebota en usted, le dice Balinho. Disputaba el balón con Pablo Espíndola. Las manos arriba para Matías Ojeda. Lo va a hacer por la misma. Ahí está Juan Pablo de Álbera controlando. Espectacular el Juampi. Ahora gana Leiva. Es falta de Ojeda. Y se queja Leiva de un codazo. Darío, no vi codazo. No, tampoco lo vi. No vi nada. Es un gesto tirándose al suelo. El jugador de Villa del Rosete. Pero no, no me pasa que no pasa nada. Ahí dice Balinho. No pasa nada. Levántese, señor. Levántese, Leiva. Un excelente jugador que tiene también vasta experiencia en estos partidos. Sabe que esto enfría un poco el cotejo. Que enfría un poco las emociones, las sensaciones. De un look que está buscando desesperadamente. Y un polideportivo que no tiene apuro para absolutamente nada. Porque sabe que con este resultado es uno de los semifinalistas de esta liga independiente. De un título que tiene el polideportivo. Y va en busca de su segunda estrella. Segunda estrella que ya tiene la Asociación Deportiva y Cultural. Este año va y por la tercera. Creo que nos va a dar una alegría, Luque, este año. Estoy casi seguro porque tiene un gran equipo. Pase lo que pase hoy. Que queda muchísimo. Ahí estaba Leiva peleando con Ojeda. En la derecha se le va la pelota a Matías. Pero es falta, obviamente. Contra el defensor de Luque, Darío. Falta, dijo Balinho. Tiene un libro para Luque. El sector derecho, la defensa. O sea, que marca ahora el medio campo de Luque. Es difícil que Balinho siempre gesticula contra los defensores Luque. Para que estén tranquilos. Fíjate, no habla Domínguez ahora. Exactamente. Ahí está el aporte de Darío Méndez hoy acompañándonos en esta transmisión. De TV5, Cable Salda. Pelota bien arriba. Lo va a buscar el flaco. García no llega. Se pierde. El viento saca la pelota de la cancha. Qué difícil que es jugar con este viento que no ha cesado. Y que al contrario, se ha puesto cada vez más fuerte. Va a sacarlo Beck. Sobre la izquierda. Le tiene que alcanzar la pelota el flaquito García. Agustín Hipólito. Que ha jugado partidazos. Ha jugado partidazos, decía. En este campeonato. Y también en el último torneo. En donde coronó la Asociación Deportiva y Cultural. Frente al 9 de julio de las Junturas. Va a salir Ojeda. Viene en la mitad del campo. Lateral para la asociación. Lo va a buscar al Fedorellano. No, lo busca el Pipo. Ahí está el Pipo. Aguanta Ignacio. Descarga con el Fedorellano. Iba la marca de Leyva. La tiene el Pipo de nuevo. Ahí está el Ayano. Tiraba la pelota bárbara para el topo. No llegaba. Ahí está Gastón. Espectacular. Descarga con el capitán. Ahí está Federico. Ahí está Gastón de vuelta. Le pasa la pelota a Musso. La gana Gallardo y se va. Ahí está Gallardito. Se viene el 4 del polideportivo. Gana Gastón. Espectacular con corazón. Musso de nuevo. Estupendo lo de Gastón. Musso ahora recuperándose. No una, sino dos veces. La pelota para Luke Darío. Dejó la vida, Musito. Ahí para recuperar la pelota que estaba casi, casi perdida. Ahí está Gastón. Levanta la cabeza. La pelota larga. Pegue la mano del jugador del polideportivo. Pero va a ser lateral para la asociación que lo hará el propio Musso. Con alma, con alma, con alma y corazón, Gastón querido. Como siempre, tranquilo, tranquilo que algo va a llegar. Algo bueno va a pasar porque Luque no muere nunca. Hasta el último pitido. Ahí estaba la pelota para el Juan Piedálvera. Perdí el Juan Pienesta. Cobra Balinio. Cobra Balinio para el polideportivo. Dejó la pierna arriba, Juan Pablo Darío. Sí, la falta cuando van 28 minutos del primer tiempo, Martín. Van corriendo los minutos de esta primera parte. Un baldazo de agua fría. El gol de Leyva para la asociación. Gana el poli. 1 a 0. Aquí, 2 a 0 en el global. Tendrá que descontar lo antes posible la asociación para tratar de buscar el empate. La mano arriba de Bé, que no cobraba nada Balinio. La pelota viene por aquí para Boloco. Lo va buscando el 11. Saca García. Va a ser tiro de esquina para el polideportivo que va por el segundo. Por eso que era falta Martín contra el defensor de Luque. No cobraba por Balinio. No tenía de frente, Balinio. Sí, sí. Aparentemente era brazos arriba. Se vio claro desde acá. Balinio deja jugar mucho. Por lo menos en el momento. Ahí vemos que le cuesta acomodar la pelota a Boloco. En este sector. Para el tiro de esquina. Primero de este lado para el poli. Queda corto. Quiere tirar un taco ahí. Sí, Ortega la encuentra Facundo. Espectacular. Sale rápido con el topo. Se quiere acomodar rápido el polideportivo. Se viene Maico. Ahí está el topito. Quedaba la pelota para el Juampi. La gana el topo con corazón. Ahí va con garra. Adelante. La perdía. Se la pellizcaban de atrás. Viene la pelota para Facundo Ortega. Va jugando rápido el Facu. Levanta la cabeza. Ahora, con un poquito más de calma, cambia todo el balón. Le va a caer a la cabeza de Oloco. Va a salir Luque. Lateral ofensivo para la asociación. Darío, esto de a poquito se va rompiendo en el medio, Darío, el partido. Sí, el capitán pide tranquilidad al capitán de Luque para su medio campista. Para ver qué podemos elaborar. En la mitad de cancha, Espíndola por ahora también desapareció un poco, Martínez. No le llega la pelota. No le llega la pelota. La pelota va volando por el medio campo. Lo salta prácticamente a Espíndola y al Fedorellano. Va la pelota para De Alvera. La quiere bajar el Juampi. Le quedó a Ojeda. El Pipo, mano. Mano, 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 mano. Baliño, no. Dice Baliño que no es mano de penal. Que es mano, pero pegada al cuerpo. No es penal entonces. Según la interpretación de Baliño, lo pedía todo Luque. Ya te doy la palabra, Darío. Va en lateral de Domínguez. Va arriba para el flaco García. Rebota en Quinteros. Va a ser córner para la asociación. Pegó en las manos, dice Baliño, pero no era penal. Sí, la tenía pegada en el cuerpo, Martín. Como dice, el gesto que hizo, lo que criticuló el arquero, el árbitro estuvo muy bien. Ahí está entonces la interpretación. Si hubiese sido otro árbitro, se arma. Media hora de partido. Darío, querido. Se viene Juan Pablo de Álvaro para buscar por arriba el sueño del descuento. Va la pelota arriba, Julián. Le ganaba. Se va lejos la pelota ahora. Va a salir el polideportivo que gana 1 a 0 por ahora. Fíjate, Martín, un detalle de que Luque hasta ahora ha ganado siempre de arriba en el área del polideportivo. No pueden lograr conectar un centro realmente preciso para que entren los defensores y medio campistas de Luque para conectar el gol. Pero pareciera que por ahora es el arma que tiene Luque. Por ahora sí, porque la pelota no se puede jugar. Los medio campistas realmente la ven pasar, Martín. Tanto del poli como de Luque. Sí, sí, porque Celis, que había tenido unos minutos bárbaros, está desaparecido desde hace un rato ya. Parecía falta del topo bravo. No, dice Balinho. Se caía solo. Ahí está la pelota. Ahora era Leibel que se caía para Musso. Ahí está Gastón. Qué bien que le hiciste, Gastoncito. Pasa Gastón Musso. Uno, pasa dos. Tiro la pelota larga. No llega el Juan Pidal. Verá. Se queda Zapata. Pero Musso cuando sube, tiene un poco de claridad que le puede brindar un poquito de oxígeno allí para juntarse con el topo, Darío. Mirá, Martín. Otra de las apreciaciones que podemos hacer, que para el segundo tiempo lo podemos tener Heredia en cancha, que con su velocidad también puede se equilibrar a la defensa del poli. No tengo dudas que si esto sigue así, el patito Heredia verá acción desde el comienzo del segundo tiempo, porque en cualquier momento lo van a empezar a hacer mover los movimientos precompetitivos. No solamente el patito, sino bueno, tenemos... ¿Quién está alguien más en el banco de Luque, Darío? Nos tenemos a Pichinelli, Carniel, Ferrero, a Díaz, a Heredia, Urán y Arguello. Ahí están los suplentes de Arguello también, va a haber acción, obviamente, Brunito, que podría tener su tarde soñada, Bruno Arguello. Este jovencito que ha debutado frente a defensores de Pilar en los octavos de final y que viene haciendo una participación bárbara en las inferiores en todas sus categorías. Ahí está el capitán, era patada clara de Oloco contra Ojeda, tarjeta amarilla para el chico del polideportivo. Segundo monestado en Villa, Darío. Sí, Oloco vio la segunda amarilla en el polideportivo. Suponemos que el autor del gol, el número 9, tiene amarilla. Exactamente, estamos hablando de Leiva, que se sacó la camiseta para celebrar la anotación. Infantil, para mí eso siempre es infantil. Una amarilla que después te puede lastimar si seguís pasando. Y es un jugador clave, un jugador importante para el polideportivo. Ahí está la pelota para el capitán, se le va larga, salió mal Luque. Ahí está la pelota para Leiva, quiso jugarla, se pasa de largo Celis. Tranquilidad, dice Ojeda. Ahí está Gastón, va jugando por izquierda con el topo. Ahí está Bravo, ahí está Maico, otra vez Gastón. La pelota le llega casi al Fedorellano, rechaza con todo el polideportivo. Lateral que va a hacer Gastón Musso. Lo hace bien de arriba. Llega la pelota ahora para Leiva. Otro bombazo, bien arriba. Sale la pelota, dice el juez de línea. Será lateral para la Asociación Deportiva y Cultural. Lo hará Musso de nuevo. ¿A quién vas a buscar Gastón? Gastón al Maico, seguro no, al Juan Pablo de Álbera. Ahí está haciendo señas que la va a tirar larga al Pipo. La tiró finalmente al 10. Ahí está Juanpi. Julián va arriba a disputar el topo, pierde. Julián Domínguez, le queda la pelota a Beg. Se queda mano a mano. Ahora el polideportivo va a salir. Facundo Ortega, espectacular el arquero de Luque. Era mano de Guevara, dice que no. Balinio, va Leiva. La quiere controlar el 8. Ahí la está controlando el Mono. La perdió con Gastón Musso. Va a sacar ahora el partido no de respiro. Porque la pelota no deja, no sale del campo de juego. Ahora sí. Tranquilidad, pide Rivero, Darío. Sí, tranquilidad, Martín. Estamos jugando más rápido que la pelota nosotros. Está desesperado Luque ahí, Iván. Seguramente en el vestuario va a hablar. Creo que el segundo tiempo va a ser totalmente distinto. La pelota iba bien arriba. Falta, cobra Balinio. Gita la falta del número 7 de Luque. Tiro libre para el polideportivo. Está caído el número 8. Ahí está caído. Entonces, Beg del polideportivo. ¿Qué pasa, Darío, acá con Oloco? Está cambiando el calzado, Oloco. Seguramente está muy duro el piso. Ha cambiado el calzado. Cambió el calzado entonces el 11. Que no ha tenido, gracias a Dios, por ahora una participación muy importante. Como en el primer partido que sí volvió loco a toda la defensa luquense. Ojeda. La pelota le sobra a Celis. Ahí está, Beg. Que el viento hace de las ollas. Entonces el Pipo lo apura. Va apurando el Pipo. Gana el lateral. Ignacio. Le deja la pelota ahora a Matías. Lo va a hacer Ojeda. ¿A quién está buscando el Mati? ¿Va a jugar por la misma? Sí, señor. Juega prácticamente con Juan Pablo de Álvarez solo. Pero bueno, lo marcaban dos después al Juanpi. Recibía solo e inmediatamente tenía la marca de dos jugadores del Polideport. Sí, dos. Balinho dijo que no había fada en lateral para Luque. Claro, lo tiene que hacer detrás de la mitad de la cancha Matías. Es lo que le dice Balinho. Quería adelantarse mucho Ojeda. Ahí están las indicaciones de Ticera para sus dirigidos. La pelota viene arriba para Juanpi. Ahí está Juan Pablo. Tardía ahora con Oloco. Que ha retrocedido unos metros para dar una mano. Fijate que retrocedió varios metros el Poli. Quedó como único punta Beck el número 10, Darío. Sí, sí. Quedó como única punta. Luque está tratando de llevarlo hacia el arco que defiende. El arquerito, muy buen arquero que tiene el Poli Deportivo. Ahí está el Pipo. Pasaba falta de Guevara. Una más. Creo que ya hizo varias faltas Guevara. Es como tres faltas seguidas Guevara. No nos olvidemos la que le hizo a Juan Pablo, que era de amarilla. Era de amarilla. Ese era de amarilla. Realmente que no tiene amarilla. Voy a dar la orden yo, dice Balinho. Vengan tranquilos, no más. Acá va a dar. Hay fuegos de artificio en la parcialidad local. Porque Luque es una fiesta siempre. Gane, pierda o empate. Somos de Luque. Somos los campeones. Somos el último campeón de la Liga Independiente. Se queda. Ahí Gastón Musso para distraer solito. Va Juan Pablo de Álvarez. Le va a pegar. Va el centro arriba. Lo sobra a todos. Va a quedar para Musso que fue para atrás. Logra despejar el pone. Ahí está Musso de vuelta. Se da vuelta Gastón a la marca de Quinteros. La gana Pablo Espíndol. La perdía con Gallardo. Recupera Bicote. Un monstruo el capitán de Luque. Es un espectáculo verlo jugar a Federico. Ahí está Matías Ojeda. Levanta la cabeza. La pelota larga para Arellano. Se la bajó al Juan Piedalbera. Mirá cómo lo sobra. Le queda el flaco García. El flaco siempre está. Ahí está la perdía García. Va el Juan Piedalbera. Nunca por perdida una pelota. Viene Álvarez. Así te quiero Juan Piedalbera. Así te quiero Luque. La tiraba atrás. La quiere Celis. Lo atosigaba. Espíndola. La pelota queda ahí. Boyando. La saca el fondo del poli. No pude ver bien quién. Hay discusión, Darío. Pelea Ojeda con Celis. Se armó la discusión nomás. Lateral preluego. Y cuando Balinho está tranquilizando, lo va de Álvarez. Más atrás le dice Balinho a Ojeda. Lo cago a pedo Ojeda a Celis. Viene el Mati poniendo respeto. Imponiéndose también en un partido que necesita un poquito de esto. Además de fútbol. Cambio bárbaro del Fedorellano. Jugador clarísimo que tiene un coraje increíble para jugar estos partidos. Cabeza querido. Ahí está el Topo Bravo. Ahí va jugando con Musso. Falta de Gastón. Lo toca el último Gastón. Va a salir el poli del fondo. Era contra Leiva. Sigue ganando el poli deportivo. 1 a 0. Fíjate cómo se despliega Martín el poli deportivo. Bajan todos los de los medio campistas. Asco la barra con su defensa. Exactamente Darío. Lo habían dejado en algún momento solo. Como bien habías marcado a Celis. No pasó más. ¿Vos sabés cuándo fue el quiebre? Cuando le hace la falta que llevara a Juan Pidalvera. Salió el directado Víctor Tisera. Para gritar justamente eso. Que no lo dejen solo a Celis. Que vos lo habías marcado muy bien Darío antes. Sí Martín es así jugándose. Mira el luz que Martín. Se viene Juan Pidalvera por izquierda. Ahí va Juan Pablo. Va encarando a Quinteros. Rebota la pelota en el de Villa. Le gana el Juan Pialeiva. Ahora va rebotando la pelota en el jugador del poli. Lateral va a ser para Musso. Lo hace rápido con Pablo. Pablo levanta la cabeza. El centro de Espíndola para García. No logra conectar el flaco. Si salía o loco. Gana Borellano. Qué bien que le hizo Ojeda. Ahí está flaco querido. Gana en medio. Le va a pegar con su horda. Tiró el centro. Le queda la pelota al pípo. No. Va saliendo el poli con Quinteros. Gana el Fede Visconti. La pelota se va a perder por el fondo. Gana el poli. Uno a cero. Pedro Luque va. Con ideas a veces. Con pocas ideas otras. Pero va Darío. Se viene Muque. Se viene Martín. Alguna claridad que pueda gestar su número diez. Su jugadora de estrella que tenemos hasta ahora. Para poner un 1-1 que sería una cosa muy importante para la tarde Luque. Va a llegar Darío. Va a llegar. Va a llegar. No me canso de decirlo. Qué coraje tiene Luque para jugar estos partidos. No sé. Cualquier otro equipo ya hubiese tirado la toalla. Pero no es así con la asociación. Va a salir Zapata. ¿Cuánto van Darío? 40. 40. 40 de sufrimiento de este Martín. Van 40 del primer tiempo. Quedarán los segundos 45. O loco sabe que no llega. Y la tira la miércoles. O loco. Se enoja el flaco García. Y sí. Son cosas que a veces, viste. Molestan un poco. O loco sabía que no llegaba Darío. Y le pegó un viandazo afuera. Sí. La tiró la ruta 13 me parece Martín. La ruta 13. Cayó el balón. Partido picado. Lindo partido. Le gusta Luque estos partidos. Le gusta Luque estos partidos. Un gran rival el polideportivo. Hay que decirlo también. Va Julián Domínguez arriba. Pierde con Leiva. Ahí está el autor del gol. Que no se achica. No se achica Leiva. No, cargoso. Número 9. Cargoso. Molesto. Y buen jugador. Va a sacar a Ojeda entonces. Va a ir por la derecha. Le dice el Pipo. Quédate ahí que la pelota va para vos. El Pipo que lo sobra. Va sacando O loco. Leiva. Domínguez la va a dejar salir. No. Juega Julián. El flaco García perdía ahora con Guevara. Ahí está Espíndola. Va jugando con Gastón. Gastón Muso quiere tirar el flechazo. Para el otro lado no le sale. Va el capitán. Va a disputarla con Leiva. Va a ganar el de Luque. Claro que sí. Siempre. Gana Federico. Va Matías. El lateral para la asociación. Largo para el Pipo. Aguanta Ignacio. La pelota la saca Quintero. Bueno. Nos vamos a quedar sin pelota Darío en cualquier momento. La segunda que tiraron al colectivo. La ruta 13 Martín. Vamos a ver. Espero que no se vaya hasta la varilla. Se va Ojeda. Por allí a sacar. Luque está de festejo. Luque es el último campeón. Quiere ganarlo. Lo quiere dar vuelta. Tiene con qué. Juan Pablo de Álvaro por derecha. Perdía con Leiva. La volvía a pelear el Juampi. Recupera la pelota Julián. Ahí está Domínguez. Bárbaro. Tiraba el caño Julián. Qué atrevido. Ahí estaba Domínguez entonces. Qué corazón. Este sí que tiene a Gallas. Este sabe. Este sabe jugar estos partidos. Ojo que Luque en cualquier momento puede dar la nota. Se viene el lateral bien alto para el Fedorellano. Le queda la pelota volando. No sé si lo pegaba en la mano. Se quejaba la gente de Luque. Ahí está Federico. Le da no la gana. Ahí está el topo largo. Arriba le sale a Maico. Arriba le sale a Maico. Otra vez Luque. Vuelvo a decir lo que decía Darío. Lo que repite una y otra vez Darío Méndez. Creo que por arriba está la clave. Sí, me parece que sí. Porque gana siempre en la área del polideportivo. Tanto Orellano como Visconti están ganando siempre Martín. A la pelota bien alta. Entonces a buscarlo ahí a Leiva. Era Becker el que caía finalmente. A la pelota ahora con el Pipo. Pelea con Quinteros. El del polideportivo logra despejar. La pelota sigue adentro. El topo no la deja salir. Ahí está Maico. Qué pelota Maico para Pablo. Pablo lo complica Gastón que la hace bárbara. Otra vez para Musso. La devolución era de Espíndola. Juega, juega. Dice en línea. Se termina yendo. La pelota es para Luque. Lo va a hacer Gastoncito. ¿Con quién vas a jugar? Corazón Musso. Ahí va Corazón Musso. La tiro para el Pipo. No lograba peinar. Le quedó el Pipo. Rebotaba. En un jugador del polideportivo. No diviso quién es. Creo que era Quinteros. Tiro libre. Tiro de esquina. Para la asociación deportiva y cultural. Lo va a hacer el Juampi de nuevo. Una vez más de Álvera. Ahora puede ser, Darío. Ahora puede venir. De arriba va la división Panzer de Luque Martín. Lo agarran a Federico Visconti. Balinio lo tiene que ver. Ahí va la pelota. Arriba. Queda apoyando Celi. No lo puede completar. Ahí está Julián. Le quedaba Domínguez. Va peleando en el área. Tira un caño. Julián no le sale. Va saliendo ahora Leiva. Se viene por la izquierda. El capitán del poli. La guarda. Bien. Leiva. No pasa nada. Dice Balinio. Descarga para Oloco. No podía. El once. Otra clara para Luque. Se va Julián. Al ataque. Y Luque puede, Darío. Sí, puede. Martín puede. Ha demostrado que hasta ahora está llegando. Está llegando, Luque. Ahí estaba el piso. Era falta contra el nueve de Luque. No, dice Balinio. Otra pelota. Andás a ver a dónde la tiraba Quinteros. Son los últimos momentos del primer tiempo, Darío. Sí, 44, Martín ya. Ahí está Gastón. Alcanzando el balón. A Matías, que está sobre la derecha. Ahí dice Balinio más atrás. Siempre lo corrige Balinio, eh. No se le escapa aún al árbitro del partido, Darío. No, realmente es un árbitro internacional. Que tenemos la dicha de tenerlo en Luque y admirarlo como deportista que es. La verdad que sí. Hoy tenemos un partido espectacular, limpio. Lástima el viento porque son dos equipos que proponen un montón. Pero entretenido por ahora este 1 a 0 parcial para el tricolor. Oloco acusa un golpe en su rostro. El once de Villa del Rosario. Ahí se reincorpora el jugador del tricolor. Ahí va Ojeda. Descarga hacia atrás para su capitán, Federico. Lo vio solo a Gastón. Ahí va Musso. Espíndola. De Álbera. Se da vuelta el Juanpi. Perdía Juan Pablo. La pelota para Leiva. Se viene Celis. Va corriendo Germán Manuano con Ortega. Federico. En la línea Federico. Espectacular. Espectacular Visconti. Ortega bárbaro también. Achicando el arco. Viene el Fede. Viene Julián. Viene el Topo. Viene Musso ahora que no llegaba. Otra vez Federico. Va la pelota a la posición del Juanpi de Álbera. La pelota donde la tiró. Gallardo. ¿Qué hiciste? Gallardo. Gallardo. Nada de lírico Martín. Nada de lírico. Rústico. Rústico. Tiró afuera otra vez la pelota. Nada que ver con el muñeco. Lo más lejos posible de Marcelo. Ahí está el flaco García. No la puede controlar. Se le va la pelota el flaco. El viento hace de las suyas. Lo hizo durante todo el primer tiempo. Va a salir Beck desde el fondo sin ningún apuro Darío. Miro bien al árbitro porque a ver si descuenta algo o si no va a terminar los 45 justo. Ahí está forcejeando Julián Conbeck. Gana el de Villa del Rosario. Ahí la tiene el 10. Lo vio bien abierto a Leiva. Va la pelota arriba. Ganaba Maico. Ahí está Federico. Qué bien el cabezón. Mirá la pelota que le tiró el Juanpi. Descarga bárbaro de Álbera para el Píndole. Va jugando Juanpi. Viene Juanpi. Ahora sí Gallardo lo hace bien. Pellizca la pelota porque se iba solo Juan Pablo. Ahí está Gastón. Va a tirar el centro Gastón. Concentrazo de Gastón para el Pipo. Saca Guevara de cabeza. Oloco se la dejó sola. A Matías Ojeda. Se equivoca Oloco. Ahí está García. Se equivoca Oloco. Lo marco porque puede ser de peligro. Un error Garrafal. Puede llegar a ser. No. Ahí está Leiva. Miren dónde está el autor del gol Darío. En el área propia. Esto es lo que decía recién el comentarista Darío Méndez. No puede controlar bien Beck. La pelota le queda a Espíndola. Descarga con Gastón Musso que va jugando. Ahora juega bárbaro para el Juanpi. Quería tirarla para Maico. No llegaba. Va a sacar Quintero. Lírico en esta. Quintero bárbaro para Gallardo. Era Leiva nomás el que tenía la pelota. Tira la pelota. Larga. No podía controlar Federico. Ganaba Julián. Le ganaba a Leiva. Ahí está Matías. Bárbaro lo de Matías. Pero después le queda la pelota al autor del gol. Oloco. Va Oloco. Gana Julián. No pasa absolutamente nada. Dice Balirio. Qué bien el flaco García mirándolo a Espíndola. Una pelota bárbara para el Juan Pablo de Álvarez. Ahí va Juanpi. Va a llegar Juanpi. No llegó Juanpi. Sí llegó Juan Pablo. Ahí tiró el centro. Saca Quinteros. La tiene Muso. Va jugando con Espíndola. Otra vez para Gastón. Descarga para Federico. Levanta la cabeza el 2. Ahí va el capitán. Se lanza la captaca. El capitán pegó el arco. Bien terminada la jugada, Darío. Ahí dice acérquense un poquito más. Sí, eso está bien lo que hizo Luco. Probar de afuera porque el viento puede hacer cualquier daño, Martín. Qué solidario el equipo del Polideportivo. Recién me íbamos al 9 Leiva, el goleador. Estaba en el área defendiendo una pelota importantísima para el Polideportivo. Ahí está acomodando la pelota otra vez Zapata. Se le vuelve a mover el balón por el viento. Haga lo posible para despejar Facundo. Termina el primer tiempo, dice Balirio. A descansar 15. A pensar las cosas, Darío. A estudiar este planteo del Polideportivo. Y a ver si el Poli aguanta físicamente esto. Sí, la verdad que sí. Sabemos que Luco está muy bien físicamente. Y este fútbol, Martín. Puede pasar cualquier cosa. Vimos hasta ahora un Luque que quiere, quiere, quiere. No lo deja el viento. No lo deja la solidez que tiene la defensa del Poli. Pero creo que se le va a abrir el arco tanto como a Pipo. Y a ver si mueve la estantería, mueve el banco, el equipo de Luque. Para ver si podemos mejorar lo que es este 1-0 abajo. Vamos a ver si se queda alguno de los suplentes calentando. Seguramente habrá algún cambio en el comienzo del segundo tiempo. O en los primeros minutos del segundo acto. Hacemos una pausa. Vamos a descansar. Nos vamos a hidratar. Luque va a dar pelea. Le quedan 45 minutos para revertir una difícil situación. Frente a un gran equipo como el Poli Deportivo. Pausa. Ya volvemos por TV5 Cablesat. Ya están los equipos en cancha. Se acerca Balinio con sus colaboradores para iniciar estos segundos 45. Vemos que puede haber un cambio en la Asociación Deportiva y Cultural. Luque, Darío. Sí, lo vemos a Heredia que está por ingresar y no veo a Joven Martín. Porque no veo, no veo. No lo veo a García. No lo veo a García. Está en lugar de García. Va a entrar Heredia. Entonces el cambio en Luque va a ser Matías Heredia por Agustín Hipólito García. Que ha tenido, allá lo vemos al flaco que se va acercando al banco de los suplentes para ver el partido desde allí. Acompañar y apoyar a sus compañeros. Pregunta Balinio si está todo listo. Gran primer tiempo de García. Pero bueno, complicado el desarrollo por el viento. Jorge Balinio va a la orden. El pelado que viene desde la primera división del punto del argentino. Va a la orden Jorge. Mueve Leyva. Mueve Villa del Rosario. Ahí estaba Leyva. Bien arriba la pelota para Vec. La gana Espíndola. Era falta contra el once. Deja seguir por ley de ventaja Balinio. La pelota derecha para la primera aparición de Heredia. Va ganando ahora Guevara. La pelota arriba pasa a la mitad del campo para Vec. Visconti. Se la deja a Gastón. Que levanta la cabeza. Tira la pelota al centro. Juan Pablo Pebría con Gallardo. Lo veíamos a Gastón ganando la posición a Vec. Orellano. Domínguez. Espíndola. Ojeda. Va buscando Matías. Levanta la cabeza al Patito. Parece que por ahí va a pasar el trámite del segundo tiempo. La gana Heredia. Pasó Patito. Falta, 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 falta. Contra Heredia en la primera aparición. Entró encendido el Patito Daría. Lo que decíamos Martín. Entró bien Heredia. Sabemos de su velocidad. Lo que puede complicar al número 3 del polideportivo. Tiro libre. Muy peligroso. No sé si no me anoteó una amarilla Balinio Maxi. Amarilla para quién Darío, querido. El número 3 del polideportivo. Para el señor Vec entonces. Otro amonestado en el poli. El tercero del tricolor. Recordamos que tiene a Leiva. Ahora a Vec. Y no me acuerdo. Oloco, 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 oloco. Ahí Darío me estaba corrigiendo. Bárbaro. El aporte de Darío Méndez para TV5. Cablezat con Maxi. Que va a filmar este tiro libre de Espíndola. Lo va a levantar Pablo. Ahí estaba sacando un proyectil que había caído. Jorge Balinio. Va a dar la orden. Balinio. Espíndola arriba. El centro. Le da. No gana Vazelis. Le queda la pelota al topo. En la puerta del área. Quiso patear el topito. Sale la pelota. Queda adentro. Leiva. Rechaza lateral ofensivo para Luque. No se complica el número 3. El número 6, digamos, del polideportivo. Se viene Luque nuevamente. No se complica para nada del poli. Que quiere cuidar como oro este gran resultado que está sacando en la fortaleza. Espíndola. Rebolea la pelota. Rebolea Bec ahora. Otra vez. Espíndola era el que buscaba. Pero bueno. El patito no llegaba después. Va a sacar Ojeda. Lateral de Matías. Juan Pablo. Ahí está Juanpi. Descarga para Matías. Quiere tirar a nadie Mati. Ahí va sacando entonces el fondo del polideportivo en la posición de Bec. Que queda como único punta en Villa del Rosario. Le va a buscar Facundo. Lo va a tratar de atosigar. Ahora Leiva. Ahí está Ortega sacándole. Queda la pelota a Leiva. Lo festeja como un gol. Leiva. Sí, la verdad que sí. Lo presionó y el viento sigue molestando a los dos equipos, Martín. Lo festeja como un gol. Leiva. A ese rechazo de Ortega que deriva en el lateral para el polideportivo. Lo vive a morir. El 7 del tricolor. Gran jugador del poli. Lo va a hacer Gallardo. Facundo. Ahí está. El 4 del poli. Lo va tirando al área. Lo sostenía Domínguez. La pelota le llega a Manza después del cabezazo de Leiva. Facundo Ortega. Que va a salir rápido, Facundo. Está levantando la cabeza. Sale con la mano. La pelota para el capitán por el centro del campo. Ahí está Visconti. Espíndola. Controla Pablo. Le queda Bec. Otra vez para Espíndola. Pablito que la tira para el Mati. Matías para Espíndola. Espíndola quiso tirar centro. Largo, largo, largo. Que le cae al capitán. Ahí está Leiva. La pelota larguísima. Para Bec que pierde con Domínguez. Ahí estaba Gastón. La pelota le quedaba larga. Qué bien muso. Ah, bueno. Espectacular, Gastón. Ahí está Maico. Tiene el cambio de frente. Bárbaro para Juan Pablo. Va a llegar el Juampi. Ahí está De Alver. A le pegará arco. Rebote en vez. Ahí está el patito. Descarga el pato atrás. No le llega la pelota a Ojeda. Ahora lateral para Luque Darea. Se viene, se viene la asociación deportiva, Martín. Con poco, con mucho, se viene la asociación. Se viene Luque con Ojeda. Las manos arriba para Matías. Ahí va a ser el lateral por el sector derecho. La pelota para el Pipo. Ahí está Ignacio. Hace rebotar el balón en el jugador del polideportivo. Tiro de esquina para Luque. Darío, querido. Número 5 para la asociación deportiva. ¿A quién le va a pegar? Le va a pegar el número 11, Pablito Espíndola. Pablo Espíndola. Vamos a ver si levanta la pelota. Pablo en esta. Tiene que tirarlo al punto de penal. Pablo, al punto de penal. Si me estás escuchando, Pablo, querido. Una pegada exquisita. La del once de Luque. A ver si en esta le sale. Parece que aminoró apenas un poquito el viento en este momento de la tarde. La pelota viene arriba que es centro del Pablo. Gastón, 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 Gastón. ¡Gol! De la Asociación Departida y Cultura Luque. Te decía, Darío. La clave está por arriba. Lo decías vos primero. Yo te dije que Gastón era el corazón. Sinónimo de Luque es Musso. Tíralo el punto de penal, Pablo, querido. Ahí fue la pelota. Se elevó como los dioses, Gastón Musso. Le cambió la trayectoria. Se la puso al otro palo a Zapata. Que nada pudo hacer. Uno a uno, Gastón Musso lo hizo. Sí, Martín, lo decíamos en el primer tiempo que por arriba estaba la clave para ganar. Siempre Luque por arriba. Volvió a ganar Musso y la clavó. Bueno, queda mucho en este segundo tiempo. El centro viene arriba para Leiva. No pasa nada. Se cae el nueve goleador del polio de partidos. Se viene Maiko. Y ahora agárrate porque Luque está para cualquier cosa. Se viene el topo. Ahí está Ignacio. Descarga para el goleador de Luque, Gastón Musso. Un cambio de frente. Bárbaro de Gastón para Matías. No pudo conectar al medio. La pelota va a quedar para el Facu Zapata. Ahora las cosas están uno a uno. A Luque le falta un gol todavía, Darío. Esto no está todo dicho. Martín recién van cinco minutos del segundo tiempo. Y presiona y presiona a Luque. Era lo que necesitaba la asociación. Un gol en el principio, en el comienzo de estos segundos. 45. Gastón se elevó Musso. Lo decía. Gastón por ahí tiene tanto sentimiento. Juega con tantas pulsaciones arriba. Que a veces es como un hincha jugando a la pelota. Y a veces puede pasar que en alguna vaya con un poquito más de vehemencia. Pero lo hace por amor a esta camiseta. Se reivindica Gastón Musso. Si es que le faltaba o le hacía falta reivindicarse a uno de los jugadores clave de estos últimos 12, 13, 14 años de la asociación. En las buenas, en las malas. Musso siempre está, siempre responde. Gastón querido. Y todavía queda mucho. Luque está más vivo que nunca. La pelota arriba. Gana Orellano. Después del saque lateral de Gallardo. La pelota para Quinteros. A cualquier lado la tira Quinteros. Gastón. Julián. Corazón. Ahí está el Pipo. La tiró para el Juan. Y se va. Se va de Álvaro. Pierde con Vega. Ahí es Juan Pablo. Le queda la pelota. El patito por derecha. Levanta la cabeza Matías. Tira el centro. El Pipo. No le queda Maico. No le queda Maico. Se viene Luque Darío. Nos vamos a morir hoy. Acostumbrado Luque a jugar así Darío. Sí señor. Qué partido está jugando la asociación deportiva. Ahora viene el centro por Matías. Viste que decíamos que Matías Leide podía hacer de la suya por la derecha. Sí señor. Lo decíamos y Rivero lo sabe. Rivero sabe jugar estos partidos. Ha hablado seguramente de tácticas y también de sentimiento en el vestuario. La asociación se pone a tiro. Queda un gol. Queda un partido bárbaro para disfrutar. Para ver con los amigos del Polideportivo de Villa del Rosario. Que por ahora se posicionan en las semifinales. Pero queda mucho Darío. Sí, van 7 minutos recién en el segundo tiempo. Martín queda una eternidad. Va a sacar Gallardo. De mucha trayectoria, mucha experiencia. El 4 del Polideportivo. Ahí está Gastón. Maico. Tira la pelota para el otro lado. Gana. Venga. Ahí está Domínguez arriba. Celis. No va a llegar Leiva. Llegó. Qué jugador este chico Leiva. El taco bárbaro. Para la posición de Gastón Musso. Se la tira el Pipo. Gana el Pipo. Falta, 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 falta para Luque Darío. Falta, falta. Y se viene Luque por la punta izquierda. Viene el trabajo que está haciendo. Fíjate Martín un detalle. Fíjate el trabajo que está haciendo Pablito Espíndola. Muy inteligente. Se acomodó Pablo. Había bajado un poquito el viento. Ahora subió de nuevo. La pucha que lo parió. Ahí va Espíndola entonces. Va a tomar distancia Pablo. Va a pensar a dónde la pongo. Pablito, al punto de penal de vuelta, Pablo querido. Va a expiriendo la bárbara para el Juan Pidal. Va a llegar el Fede Biscotti. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Gol! ¡Gol y gol y gol y gol del capitán! Lo decía Darío. Ustedes no lo pueden ver. Darío me dijo y me hizo señas. La va a tirar el Fede. La va a tirar el Fede. Y la tiró el Fede. No llegó Juan Pablo. Llegó Federico. Definió como su hermano Ignacio. Espectacular. La empezaron a jugar de nuevo a Luque. Lo da vuelta en un par de minutos. ¿Qué decíamos del corazón? Jamás lo des por muerto a Luque. Puede pasar cualquier cosa. Lo podés ganar. Porque se le puede ganar a Luque. Pero vas a sufrir. Luque gana 2 a 1. Y empareja las cosas. Darío. Lo estaba viendo Martín. Cuando el Fede le dijo. ¡Tirámela, tirámela! Y se le tocó por arriba de la barrera. ¡Qué golazo Martín! Realmente. Un o dos golas. Ahí estaba la pelota de Leyva. Cualquier lado. El 9 se desespera el palio de partidos. Gana Luque 2 a 1. Musso en primera instancia. Y si me hablan de amor. Y si me hablan un poquito de amor. ¿Qué les puedo decir? Vengan a verlo jugar a Gastón. Perdónenme que la tenga con él. Vengan a verlo a jugar a Gastón. Vengan a verlo discutir con los árbitros. Con los rivales. Con la gente. Con sus compañeros también. ¡Ande Musso! Que lo vemos ahí discutiendo. Vengan a verlo al Mellizo. Vengan a verlo a Ignacio. Vengan a verlo. A Federico Orellano. Gana Luque 2 a 1. Darío. Sí Martín. Y ahora saque el arco para. Cuando Baleño no recriminaba al número 10 del polideportivo. Porque estaba enojado con Musso. Decíamos tantas cosas en el primer tiempo. Que Luque había jugado un partido muy similar. Con viento más fuerte. Incluso contra el Nubel. Perdió 1-0. Lo dio vuelta. Por ahora se cumple y se repite esa hazaña. Otra proeza de Luque. Falta muchísimo. Pero nadie pensaba que iba a estar en esta situación solamente nosotros los luquenses. Ahí está el Pipo. La tiro para Matías. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Juan Pablo! Por arriba Juan Pablo. Déjame decirte otra cosa Darío. Que es el gol del Pipo. Sí. Falta el gol del Pipo. Y falta el gol de Juan Pablo de Álvarez. Que le quedó chanchita. Le picó mal la pelota. Le picó mal la pelota al Juampi. Que no lo saco ni en silla de ruedas. Siempre lo digo Juan Pablo querido. El huevo que tiene el 3 de Luque Martín realmente contagia. Porque contagia Musso. Y el capitán contagia Martín. Por eso decía Darío. Si hay alguien que se merecía esto. Era Gastón. Queda muchísimo todavía en la tarde de Luque en la fortaleza. Gana la asociación. ¡Ah! Arriba Domínguez. Espectacular. Va la pelota para Quinteros. La tiene Espíndola. ¿Va a llegar el topo? No. No llega el topito. Va el lazo de agua fría por uno. Va el lazo de agua fría por dos para el Poli. Va Gallardo. Bien arriba. La tiene Musso que parece ganar todas. Ahí está Espíndola. Falta contra Pablo. La va a cobrar Balinio. Vuelve las acciones hacia atrás. No, cobras para el Poli Deportivo Darío. Lo toco de atrás. Lo toco de atrás y sin querer el Pablo de Apinda. Pero viene el Pablito. Está jugando un segundo tiempo extraordinario. El número 11 y Luque. En estos minutos iniciales de la segunda parte de las cosas están parejas. Están dos a dos en el global. Dos a uno. Está ganando la asociación ahora. Lo dio vuelta Luque. Con corazón. Con más corazón que fútbol diría. Pero le está inyectando un poco de buen juego a este segundo tiempo. Difícil partido. Va la pelota arriba de Quinteros. Buscaba. Ay, 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 peligrosísimo. El despeje de Luque. Se va la pelota. Abra tiro de esquina. Es peligroso para el Poli. Sí, se vino de arriba el Poli Deportivo. Un mal despeje del defensor de Luque. Tiro libre para el Poli. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí va Leiva. Está tranquilo. Leiva. Que le impone esta tranquilidad, eh. Un gran jugador Leiva del Poli Deportivo. Va a ser el tiro de esquina. 12 van. ¿Cuántos minutos van, Darío? 12 minutos van. Apenas 12 minutos. Falta una eternidad, Darío. Va la pelota arriba de Leiva. Ahora sí tira el centro el 8. Le queda la pelota chancha. Ahí el Fede Visconti. Otra vez Quintero que la mete adentro. Peligroso remate de Leiva. Rebota en un jugador de Luque, Darío. Rebota en Domínguez, Martín. En Martín. En Domínguez. Tiro libre de esquina para el número 8 del Poli Deportivo. Otro tiro de esquina para Leiva. Ahí se viene el capitán. Se viene el mono. Ahí está el centro arriba. Centrazo del mono. Le quedó a Bec la pelota. Arriba Ortega. Arriba en las alturas. Sale Luque. Gana 2 a 1, Darío. Se viene. Se viene de nuevo la Asociación Deportiva por la derecha. Donde más rédito le dio hasta ahora. Donde está Heredia. Ahí está Espíndola. Va buscando la pelota. Se equivocaba Pablo. Recupera. Ahí está el topo. Ahí está Bravo. Ahí está Maico. Pasó Maico. Era buena del topito. Le sobra la pelota a Julián. Tira la pelota larga para Leiva. Va a ganar Federico. Ganó Facundo sin ningún tipo de inconveniente. Cubría la pelota entre Musso y Visconti. Los autores de los dos tantos de la Asociación. Ojeda. Espíndola. Ojeda. Pelota larga. Guevara. Leiva. Orellano. Oloco. La toca por allá. La baja para Beck. El patito que intentaba pero no podía. Va de la pelota ahora para Julián Domínguez. Se la deja su arquerazo. Facundo Ortega. No sé qué cobró Balinho, Darío. Me parece que fue full contra el número 3 Beck del equipo del Polideportivo. Cobran una falta a Beck. Va a haber cambio en el Polideportivo, Darío. Sí, cambio para el Polideportivo. Se va a tener su número 17. 9-7 es... Cambio en el Polideportivo. Lo presentamos. Vamos a ver ahora quién es el que entra en el Poli. ¿Por qué? Brandán. Uriel Brandán, el número 17. Vamos a ver. Uriel Brandán. A ver quién sale en el Polideportivo. 9-9. Bueno. El autor del primer gol, el 9. Tenía tarjeta amarilla. Recordemos y se va al número 9. Buen jugador, ¿eh? Y aparte de un desgaste bárbaro de este chico Leiva, que además del gol defendió un corazón bárbaro. El aplauso de la gente del Poli para Leiva, el goleador. Se va el 9. Ingresa Brandán, Darío. Sangre fresca en el Polideportivo. Sí, está fusilado el número 9. Muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Ahí lo reconoce Víctor Ticera. Un desgaste bárbaro de Leiva. Gran jugador del Poli. Y se viene arriba la pelota. La va a buscar. Beck. No podía. Ahí está. Le queda Brandán recién ingresado. Ahí está Buriel. Tardía. Ahí está Espíndola. La deja bárbaro para el topo. Encare, topo. Encare, topo. Encare, topito querido. Le queda Quinteros a cualquier lado. Va a salir Luque, Darío. Se viene la asociación. Viene Espíndola de Asimo. Bien mucho. Está bien la asociación, Martín. Está muy bien, ¿eh? Bien de la cabeza, Martín. Está muy tranquilo. ¿Qué habrá pasado en el entretiempo, Darío? La verdad que sí. Y se nota la mano del técnico, Martín. Realmente, como decía Vole en el primer tiempo, es un equipo que nunca lo ves por muerto, Luque. Jamás. Jamás, jamás. Ahí está Espíndola. Ahí está Pablo. Juega una pelota bárbara. La tiene Gallardo. Lo apura Espíndola. La gana el de Luque. Ahora la tiene Gallardo. Lo va a apurar de nuevo Pablo. Ahí estaba la pelota para Leiva. La tiene el capitán del polideportivo La Pisa. Qué jugador este chico, Leiva. Ahí está el mono. La hace rebotar en el topo. La tiene Celis. Un grandísimo número cinco. La pelota viene para Brandán. Brandán que se acomoda. Pierde ahora con Musso. Gana espectacular. Gastón. Bárbaro. Julián Domínguez. ¡Voga Gallardo! Se va a perder la pelota por acá. La protege Gastón. La figura del partido. Hasta el momento va a salir jugando Musso, Darío. Sí, señor, Martín. Musso está levantado muchísimo el equipo de Luque. Lo que era el primer tiempo, cuando está el viento, ya no hace madre suya. No está tan fuerte como al principio. Era falta contra Uriel Brandán. Clarísima infracción en la mitad del campo. Pedían tarjeta amarguilla a la gente del polideportivo. Fue duro el foul contra Brandán. Vamos a ver. Van 17 en el segundo tiempo, Martín. 17. Falta mucho todavía. Falta una eternidad para este partido que nos va a regalar alguna emoción más, seguramente. Es Píndola. Mal tiro libre de Quinteros. Ahí está Guevara. La va tirando afuera. Se va a perder la pelota por aquel sector. Va a salir bien desde el fondo, Luque. El Juan Pideálvera, por ahora, como único punta, Darío. Sí, por ahora sí. Baja un poquito el Pipo. Busca la pelota. Ordena muy bien su hermano la defensa. Porque lo dejaron a Bex solamente arriba ahora. Rebota la pelota en el monito Leiva, el capitán del polideportivo. Va a responder Luque desde arriba. Lo va a jugar por su misma línea Gastón Musso. Hacela con el Pipo, Gastón. Haceme caso. Ahí está, el Pipo la aguanta. Es lo que decíamos siempre, la pierna arriba. Era falta, era la pierna arriba contra Maiko Bravo. No cobra nada Balinho. Era falta para la asociación Luque acá. Sí, muy tranquilo Balinho para cobrar. Se toma su tiempo. Habla con los jugadores, habla mucho. Y ahora hay tiro libre para el equipo del poli. Por eso, yo pensé que iba a cobrar para Luque. Me parecía que era al revés la infracción. Le va a pegar el mono Leiva. Acá hay que tener cuidado, ¿ves? Estas jugadas son las que tenemos que tratar de evitar. Vale, ahí va bien arriba la pelota. Rebota en el único que había en la barrera. Era Maiko. El topito Bravo. Ahí rebotaba la pelota en él. Está esperando el capitán la pelota desde la parcialidad de Luque. Que le alcanza muy amablemente. Lo va a hacer Gallardo. Lo hará el área. Sí, señor. Va para Begg. Ahí está el negro. La perdía. Ahora con Bravo. Se viene Maiko. Encare Maiko. Gana Celis. Ahí estaba la pelota para Leiva. Perdón. Eran tantos los jugadores ahí que me confundí. El Leiman se le alcanza a Gastón Musso. No se acerca a nadie de la asociación. Vamos a ver cómo resuelve Gastón. Este lateral que por ahí complica con el viento. Federico. Gastón. Visconti. El Pipo. Fede. Gastón. Le pega Brandán en última instancia. Va a ser lateral para Luque. Sigue ganando 2 a 1, Darío. Sí, cuando van 19 minutos del segundo tiempo, Martín. Luque ha bajado un poco la intensidad del ataque. Pero le conviene a los dos. Está retomando muy bien la fuerza el equipo de Luque. Ahí está ganando Celis. Gana Celis la posición. Se ve el 5. Tiene una pelota bárbara para Brandán. Se ve el fe de Visconti. No lo podía marcar. Lo toca afuera. Toca afuera la pelota para mí, Visconti. Para mí estaba afuera también la pelota. Se va al córner. Finalmente para el poli que va a buscar el empate, Darío. Sí, se viene de arriba también el poli deportivo. Y guarda que el contragolpe podemos desequilibrar. Lo va a hacer entonces Leiva. Parecía, repito, que si había salido, que le pega afuera el balón al capitán, al espectacular capitán de Luque, Federico Visconti. No la va a hacer Leiva. La pelota va a volar por el área de Luque. A ver a quién le llega ese balón. Va el mono. Arriba la pelota. No llega el capitán. Quedó gozando. Ahí. Uy, 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 uy. No le quedó a nadie del poli porque estaba chanchita ahí, Darío. No le quedó a nadie cuando realmente era un gol, mirá, terrible. La tiene Ortega entonces con la tranquilidad que lo caracteriza Facundo. Saca la pelota arriba para el Pipo. La va a pelear con Leiva. Gana el del poli deportivo. Ahí está Juan Pablo. Le gana a Quinteros. Le pega afuera. De afuera Juan Pablo. La gana Zapata. Sale rápido el poli. Ojo con esta. Ay, no le quedaba a Leiva. Pero sí a Beck. Que pierde con Visconti. Se viene el poli deportivo con todo. Gracias a que no aparece Beck en el equipo de poli deportivo. Luque puede tener un poquito de menos. El sobresalto no se da un tiempo. Beck está desaparecido. No hay que dejarlo tampoco, Martín. Se paró muy atrás en el comienzo del segundo tiempo el poli. Y ahora se adelantó un poco, Darío, me parece. Sí, sí. Se adelantó muchísimo porque este parcial lo lleva a los penales. Y los penales pueden ser para cualquiera. Ahí estaba la pelota para los locos. Perdón, para Brandán. Sigue Brandán. No pasa nada. Tiro libre para Luque. Sí, señores. Tiro libre para Luque. Fue falta de Brandán. Sale Facundo Ortega, Darío. De atrás se viene Luque. Pensando tranquilo. Abajando un poco la intensidad. Martín. Que le conviene también. Pensemos un poco para no apresurarnos. Este resultado lo lleva a los penales, Martín. Otra vez a sufrir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Falta un montón todavía. Va Ortega. La pelota bien arriba. Le va a buscar el Pipo. Le ganaba el 9 de Luque. La tiene Juan Pablo. Quería entrar. Guevara. Falta para Luque. Clarísima. Falta número 70 de Guevara. Falta número 70 de Guevara. Sí, falta toda la tarde. Hizo falta Guevara. Y no ha visto el cartón amarillo. No vio todavía el amarillo Guevara. Muchas faltas del 2. Muchas faltas del 2. No sé si lo reclama la gente de Luque. Pero muchas faltas del 2. ¿Quién le pega a Darío acá? Ese perfil a Domínguez. Lo tenemos al lado también. El Pablito Espíndole. Le pega bien a Domínguez también. Le tengo fe. Le tengo fe a Juli. Le tengo fe que la puede clavar de acá. ¿Vos decís que otro defensor puede ser protagonista? Me parece que sí, Martín. Le tengo una feta terrible. Ya hemos visto que hacer goles a Domínguez, tiro libre. Y el árbol, mira, al técnico de Luque lo llamó Musso para darle alguna indicación. Y ahí Musso se le pasa al número 4, Luque. Fíjate. Exactamente. Ahí venimos. Lo molesta el sol. Una apreciación de un colega. Aquí en la cabina lo molesta el sol. La zapata. Va a ir Domínguez. Se la puede jugar a Espíndola. Está solo. Va Domínguez. Pegue en la barrera. Va Brandana a buscarla. La hizo muy bien el recién ingresado. Pero le queda la pelota a Julián. Va ahora para Facundo Ortega. El Facu que le pega mal, Facundo. Le quedó a Brandan la pelota. Se le va a terminar yendo. Un error que pudo haber sido muy grave. No lo pudo controlar el Facu. No lo pudo controlar Brandan Dario. ¡Ay! Qué error Garrafal del arquero de Luque. No midiendo la pelota. Se quedaron conversando. Mirá. Brandan con el arquero de Ortega. Y bueno. Esto tiene el fútbol. Esta es ahora Martín. Más 22 minutos. Los nervios también juegan Martín. Algo preponderante que pasa en los equipos de esta altura del partido. Exactamente. Una transmisión excelente. De TV5. Cablezada. Ahí está el Facu Ortega. Que tantas alegrías nos ha dado. Gana Leiva. Ahí está Beca. La pelota para el capitán de Luque. Que se la tiraba a Juan Pablo de Álvaro solo contra el Mundo. Ahí va Juanpi contra Guevara. Termina despejando el del trico. Julián Domínguez que no podía completar el rechazo. Ahora sí el capitán le cae la pelota al 5 del polideportivo. Que pierde con Juan Pablo de Álvaro. Ahí está el Juanpi. Ahora va Domínguez a la marca de Beca. La gana el de Luque. La tiene Espíndola. Tírasela larga Pablo. Ahí era buenísima la intención para el patito. No salió Darío. Pero hay que buscarlo al pato. Martín se viene el número 15. Se la utaron Mercado en el polideportivo. Se va el número 8 me parece. Se ve el capitán del polideportivo con los aplausos de su gente. Un jugador que entrega todo. Un gran partido del negro. Un jugadorazo con mucha experiencia. Y le deja la cinta de capitán. ¿A quién Darío? Al número 15. Sí, al número 15. El 15 se lo dejó el número 4 Mercado. Perdón. Mercado le dio el número 4 a Gallardo. Ahí está entonces Gallardo. Es el capitán ahora del polideportivo. Va a sacar por allá Bec. Va la pelota bien arriba. Todavía no. Ahora sí la echó a volar. Va por el centro del campo. No le llega absolutamente a nadie. El capitán de Luque. Ahí está Musso jugando para arriba. Juan Pablo. Juan Pablo que pierde con Gallardo. Quinteros a cualquier lado. La tira Gabriel. Va a salir Luque de abajo con Musso Darío. Se viene la asociación nuevamente. La bartolea mucho la defensa del polideportivo. No salen jugando nunca Martín. Lo habíamos visto en el primer partido también a esto. No se complica nunca. Ahí está Gastón. Pasa a Musso. Lo pasó a Mercado. Tira una pelota bárbara para el topo. La gana Quinteros. Bárbaro. Quintero abajo. Es muy bueno y sólido la tarea del número 6 Quintero. Muy bueno hasta ahora. Hasta ahora impecable Quinteros abajo. Ahí va Musito. Gastón Musso la juega con el pato. La va a devolver. Ay no la puede devolver bien Matías. Va a salir el polideportivo con su ahora capitán Gallardo. Están conversando los dos técnicos de Luque también. Pero si se hace alguna variante por ahora no hay cambio. Ahí va la pelota para Vecca entonces. Ahí está. Uy qué buena pelota que metieron para Mercado. Terminaba perdiendo el 15 recién ingresado del poli. Lateral para Luque. Hay que tener cuidado cuando recibe el número 10 del polideportivo. Porque es peligroso obviamente. Ahí va Musso. El histórico Musso. Va bien arriba Musito. 26 minutos de la segunda parte. Ahí está la pelota al medio. No le sale a Gastón. Le queda a Vega. Ahí está Celis. La tira adelante. Que se arregle el capito. Qué bárbaro Visconti. Juan Pablo. Espíndola. La quiso tirar larga para Maicon. No le salió. No puede controlar Juan Pablo. Va saliendo Celis desde el fondo. Qué bien que le hizo el 5. Bárbaro. Lo del 5. No puede controlar Mercado. Qué bien juega Celis Darío. Sí. Un jugadorazo para mí. El emblema que tiene el polideportivo. Muy buen jugador. De hecho en el primer tiempo. Que había jugado. Muy buen primer tiempo. Y después en un tiempo se cayó. Y ahí por ahí aprovechó Luque la subida por ese equipo. Fue una ráfaga de Luque. La hacía bien Celis. Gran jugador. Interesantísimo. Número 5 del polideportivo. Ahí está Juan Pablo. La va a pelear con Gallardo. Se le termina yendo al 10. Va a ser lateral para el polideportivo. Va a salir jugando el 4. Ahí está el capitán Gallardo. Las manos arriba. La pelota también seguramente. La va a tirar largo a la posición de Brandán. ¿Sabes quién está desaparecido en Villa? Que es importantísimo. O loco. Sí, está desaparecido. No, le tocó más o loco. ¿Qué? Gallardo llama a su compañero para que vengan a jugar. Ahí está el mellizo. No se quería complicar. La saca. Ganó muchos metros. En este lateral el poli. Va a sacar Gallardo. Va buscando el empate el polideportivo. Espero que nos lleguemos. Eso. Va Leiva. Saca Julián. La pelota se va a perder por este sector. Aquí cerca de la cabina. Otro lateral para el ahora capitán. Repetimos. Gallardo. El número 4 del polideportivo. La jugará con Mercado. Seguramente no. Ahí va con Brandán. Primero con Beck. La vuelve a levantar el 10. Ahí está Gallardo queriendo controlarnos. Puede. Se la ganaba Maico. La ganó Bárbaro el topo. Ahí está Bravo. Encaraba Bravo. Bien Musso. Perfecto lo de Gastón Musso. Una vez más. Lateral para Loque. Sí, Musso está poniendo calma. Corazón y vida, Martín. Van las manos arriba de Gastón. Federico. Qué bárbaro Leallano. Bárbaro. Fede Ayla termina mal ahí con Mercado. La pelota va para Brandán. Ahí está. Ay, qué buena pelota que metieron para Mercado. Terminaba perdiendo el 15 recién ingresado del poli. Lateral para Loque. Hay que tener cuidado cuando recibe el número 10 del polideportivo porque es peligroso, obviamente. Ahí va Musso. El histórico Musso. Va bien arriba Musito. 26 minutos de la segunda parte. Ahí está la pelota al medio. No le sale a Gastón. Le queda a Vega. Ahí está Celis. La tira adelante. Que se arregle el capítulo. Qué bárbaro Visconti. Juan Pablo. Espíndola. La quiso tirar larga para Maico. No le salió. No puede controlar Juan Pablo. Va saliendo Celis desde el fondo. Qué bien que le hizo el 5. Bárbaro. Lo del 5. No puede controlar Mercado. Qué bien juega Celis, Darío. Sí, un jugadorazo para mí. Es el emblema que tiene el polideportivo. Muy buen jugador. Hace un primer tiempo que había jugado. Un buen primer tiempo. Hace un tiempo se cayó. Y ahí, por ahí, aprovechó Luque la subida por ese equipo. Fue una ráfaga de Luque. La hacía bien Celis. Gran jugador. Interesantísimo. Número 5 del polideportivo. Ahí está Juan Pablo. La va a pelear con Gallardo. Se le termina yendo el 10. Va a ser lateral para el polideportivo. Va a salir jugando el 4. Ahí está el capitán Gallardo. Las manos arriba. La pelota también, seguramente. La va a tirar largo a la posición de Brandán. ¿Sabés quién está desaparecido en Villa? Que es importantísimo. O loco. Sí, está desaparecido. No, le tocó más o loco. Gallardo llama a su compañero para que vengan a jugar. Ahí está el mellizo. No se quería complicar. La saca. Ganó muchos metros en este lateral del poli. Va a sacar Gallardo. Va buscando el empate del polideportivo. Espero que no lleguemos a eso. Va Leiva. Saca Julián. La pelota se va a perder por este sector. Aquí cerca de la cabina. Otro lateral para el ahora capitán. Repetimos. Gallardo. El número 4 del polideportivo. La jugará con Mercado. Seguramente no. Ahí va con Brandán. Primero con Beck. La vuelve a levantar el 10. Ahí está Gallardo queriendo controlarnos. Puede. Se la ganaba Maico. La ganó Bárbaro el topo. Ahí está Bravo. Encaraba Bravo. Bien Musso. Perfecto. Lo de Gastón Musso. Una vez más. Lateral para Loque. Sí, Musso está poniendo calma. Corazón y vida, Martín. Van las manos arriba de Gastón. Federico. Qué bárbaro Leallano. Bárbaro Fede. Ay, la termina mal ahí con Mercado. La pelota va para Brandán. Quiere desbordar Brandán. Va contra el capitán de Loque. Tira el centro apresurado. Termina en nada la jugada. Impone presencia el capitán de Loque cuando va a marcar, Darío. Sí, la verdad que sí impone presencia cuando se viene un cambio en la asociación. Loque. Vamos a ver quién se retira. ¿Me parece a mí o está poniendo el pibe? Me parece que sí. Viene el pibito en Loque. ¿Quién se va? La bestia. Se va. Se va el número 11. Pablito Espíndola. Aplaudido. Un buen partido. Esa espíndola. Muy buen partido. Un excelente partido hoy de Pablo Espíndola. En el segundo tiempo y tal. En el manejo de la pelota. Vamos a ver cómo lo arma. Fijate después, Darío, en dónde va Juan Pablo de Álvarez. Porque ingresó quién, Darío. Arguello, el número 18. La bestia. Liberaron a la bestia. A la bestia pequeña, pero gigante a la vez. Ahí estaba ganando el Pipo. La pelota va bien arriba a la posición de Bravo. Perdía Maico. Ahora va Brandán con Musso. Gana Maico. Rebota en Brandán. La tiene la pelota de Álvarez. Va para Mercado ahora. Gana el capitán de Luque. Se tendría que haber tirado ahí. Fede querido. Era falta. El capitán de Luque la deja corta. Ahí está Mercado. Pasa Mercado. Tira el centro. Mercado. Rebota en el capitán Luquense. Ahí está Brandán de vuelta por derecha. No la puede controlar bien. La pelota queda para el polideportivo. La ganaba Juan Pablo de Álvarez. Que ahora está en el medio campo de Juanpi. Ya Darío nos va a decir bien en qué posición se coloca Juan Pablo. Gana el topo. Bien topito. Bien topito. Ahí la pelota arriba. Sin problemas para el capitán que despeja. Va a salir el polideportivo por este costado. Se ha parado de Álvarez Fíjate Martín como doble 5. A ver si puede ser un lanzador y también puede pegar de atrás. Me parece que él que ha ingresado a Arguello lo va a tirar como un atacante por afuera. Claro está Darío. Claro está. Qué condición física la de Juan Pablo. Ahí está el negro Bec. Ahí está el negro. Se mandó al área. No pasa nada. Levanté. Dice Balinio. No ha pasado nada. Lo atendieron a Bec. Ahí pareciera. Pero fue todo legal. Fue todo lícito. Levantate. Le dice Domínguez. Levantate. Le dice Balinio. Pero me han pegado Jorge. Dice el excelente jugador del polideportivo. Va Gallardo. La pelota arriba me ha hecho el lateral. Ahora Musso ganaba. Va Juan Pablo. Juan Pablo desde acá atrás puede nacer algo. Ahí está el Juampi. Qué bien de Álbera. Qué bien. Qué distinguido señor de Álbera. Va la pelota para Arguello. Ahí va el pibe. Ahí va la bestia. Ahí va el pibito. Va Bruno peleando con Guevara. Gana el 2 del poli con mucha jerarquía. Ahí está Celis. La va jugando el 5. El 5 pierde con Juan Pablo. Que parece haber jugado el 5 toda la vida. Ahí está la pelota. Viene arriba. ¡Eh! Carga Balinio. De un lado y de otro. Vos sabés que le pegan feo. Le pegaron mal. Un topetazo mal. Gastón Musso y Balinio no dijo nada. No cobró nada. Parece que Balinio está muy tranquilo. Pero fue un topetazo claro. Primero de mercado de atrás. Y después lo atiende el otro jugador que no puede abrir. Brandán. Brandán en el número 17. Va despejando Visconti. Entonces viene arriba la pelota para Juan Pablo. Juan Pablo crea juego desde el medio del campo. Clarísimo. Juan Pablo de Álbera. Ojeda tiró la pelota para la bestia. Le quedó el pipo. ¡Le quedó la bestia! ¡Ay, ay, 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 ay! El gol que acaba de errar Luque. Se quedaba solo, solito y solo la bestia Arguello. Le va a quedar otra al pipo Darío que se la dejó solita al pibito de Luque. No sé qué habrá pasado. Habilitado absolutamente Darío. Sí, totalmente habilitado. Saltó muy a tiempo el número 2 y no supo qué hacer con la pelota el chico 9. Ya vas a tener otra Bruno querido. Ya vas a tener otra pipo. Va la pelota para Musso. Sigue en juego. La pelota ahora la tiene Juan Pablo de Álbera. No llegaba para el topo. Pierde con Brandán. Ahora gana Julián Domínguez. ¡Eh, faltadora! ¡Faltadora tarjeta! Falta número 74 más o menos de Guevara que por fin ve la amarilla después de muchísimas infracciones cometidas Darío. Sí, en el primer tiempo también cometió varias infracciones. Se ganó la tarjeta amarilla muy bien sacada por Balinho ahora. Bien Luque. No puedo entender Martín cómo no fue el gol de Luque. Pasa, pasa Darío, pasa. Pasa, a veces pasa. Recién el Poli tuvo una. Quedó la pelota bollando. No llegó nadie. Ahora la tuvo Luque. ¡Ay, Darío! ¡Ay, Darío! Se viene, un tiro libre para Luque. Tres cuartos de campo. Le va a pegar el Juan Piedi Álvarez. Para mí busca de nuevo al emis del arco. Tiene que buscarlo al número 9 Arguello. Fíjate. La tiran de vuelta para Visconti. Se repite la fórmula del primer gol de Luque. Ahí va arriba Visconti del segundo gol. Era, perdón. Ahí está cobrando posiciones adelantadas Balinho. Era del capitán Luquense. Sale el polideportivo Darío. Van 33 Martín del segundo tiempo. Falta todavía, falta mucho. Luque todavía no hace más cambio. Vamos a ver si puede entrar Maico para asegurar un penal. Puede ser también, pero falta mucho para eso. Están calentando los jugadores de Luque. Están también entrando en calor los suplentes del polideportivo. Tienen muchas variantes los dos equipos. La pelota arriba de Julián Álvarez. La quería ganar el topo. La ganó Maico. Ahí está Juan Pablo de Álvarez. Bárbaro. Qué bien está jugando el topo, Darío. La verdad. Está jugando un par tiras. Todo está jugando bien el Luque. No hay punto bajo, Martín. Es la verdad. Es la verdad. Por ahí es difícil. Uno quiere nombrarlos a todos porque están haciendo un trabajo bárbaro. Pero no hay punto bajo. Ahí está Bruno. Qué bárbaro. Qué inteligente, Brunito. La pelota que no le llegaba el pipo. Mirá vos a las nubes. Fue el balón. Gana Julián Domínguez. Que tiene la cabeza llena de chichones por todas las que ganó de arriba. Ahí está Brandán. Le pega de afuera a Brandán. No agarró mordida. Sale Ortega desde el fondo, Darío. Sí, Brandán quiso sorprender a Ortega. Estaba muy bien parado. Se viene tranquilo Luque. Ha crecido un poquito más el poli deportivo, Martín. Va creciendo de a poco el poli porque Luque no lo ha dejado en este segundo tiempo. Una falta clarísima contra Ojeda. Balinho va a tener que sacar a Marisa. Pero déjame que vea el patito. El patito por derecha. La va cubriendo contra Beck. La va ganando el pato. Rebotaba en el 3 del poli deportivo. Ahora hace Oloco la pelota hacia atrás. Buen enganche de Beck. Lo tiene que cortar Balinho. Sacará alguna tarjeta por esa jugada. ¿Qué habrá pasado, Darío? Recién lo acabás de nombrar con Domán. 35 minutos a Oloco, Martín. Sí, sí. Dejémoslo ahí porque es un jugador importante de Villa. Pero la verdad que no ha tenido mucha participación en este segundo acto. Ojeda está caído, Darío. Sí, Ojeda está caído. Cuando Juanpi se va a hidratar un poco. Ha hecho un desgaste terrible, Luque, ¿no? El domingo pasado, 4 de la tarde, Villa del Presaño. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir. Dice Balinho. Lo atendieron excelentemente. Ahí lo está atendiendo. Mejor dicho, Fernando a Matías. Que ha sufrido un golpe duro. Porque el Mati no es de simular absolutamente nada. Viene la pelota para Mercado. Ahí estaba el 15 del Polideportivo con el topo. Qué confianza tenés, topito querido. Va la pelota para Cel y la gana el de Luque ahora. El de Luque se llama Juan Pablo de Álvera. Que le tiraba para Maico. Ahora la pelota le cae al Pipo. Míralo al Pato. Míralo al Pato. Es Ojeda. Al final es Ojeda. Tiró Zapata. Zapata. Que sale rápido. Mirá qué bien que salió Zapata con Mercado. Ahí levanta la cabeza el 15. Tira un pelotazo bárbaro para Brandán. Que la baje y la controla. Muy bien, Brandán. Gol. Gol del Polideportivo. Y Gallardo que grita el gol acá. La gente de Luque. Un golazo del Polideportivo de Villa del Rosario. Que parecía que estaba creciendo en los últimos minutos. Gol del Poli, Darío. ¿Cuántos minutos van? 37 minutos. Un golazo, Martín. Un cambio de frente terrible. Brandán la bajó como los mejores. Fue un izquierdo del fútbol argentino. Pero la clavó, la clavó, Martín. ¿Y ahora qué hacemos, Martín? Y ahora Luque tendrá que ir con todo arriba. No lo den por muerto nunca, Luque. No lo den por muerto. Qué golazo que hizo este chico, Brandán. Un pase bárbaro. Pero vos sabés que Zapata la saca espectacular. Mercado la recibe acá. Tiene un cambio de frente bárbaro. Y, bueno, termina con una definición, como bien decías, Darío. Espectacular de Brandán. Sí, realmente, Martín. Un gol increíble. Un golazo que metió el Poli Deportivo. Tenía tranquilidad Luque para poder irse a los penales para ver qué pasaba. Ahora a volver a remontarla. Vamos a ver qué es lo que pasa, Patito. Ubícate en tu lugar. Le dice Balinio. Luque 2. El Poli 2. Empató el Poli Deportivo. Se viene Luque. Ahí está Ojeda. La pelota para el Pato Heredia. Lo va a buscar Luque con todo. Todo el patito falta. Clara. No la cobra Balinio. Era carga arriba de Leiva. Leiva es un hincha más, eh. Leiva es como el muso. Leiva el 7, estoy diciendo. Es como el muso de Luque que juega con la gente. Levanta la parcialidad del Poli que estaba muy callada hasta este momento. Y que ahora obviamente con este pedazo de gol se ha levantado. Y un cambio, Darío, en el Poli Deportivo de Villa del Rosario. Tiene Héctor Alcaraz, el número 14. Se va a venir Alcaraz entonces. Todavía no. Balinio lo hace jugar a Zapata. Va la pelota arriba para Muso. Gana Brandar. Ahora gana Domínguez. Ahí está Morellano. Gana Gastón de nuevo. La tiene el Pipo. Se va a venir Ortega. Perdón. Hay dos cambios en el Poli. Eso es lo que quería decir. Son momentos de mucho nerviosismo. Un partido bárbaro. Darío en la fortaleza. También se viene el número 13. Joaquín Tapia. Vamos a ver quién se retira. Bueno, Darío, entonces el 14 quién es. El 14 es Héctor Alcaraz. Se retira. Ahora vamos a ver. Ahí Luque también está preparando cambios. Los presentamos. Qué partidazo. Qué segundo tiempo. Se va, mirá. Mirá quién se va en Villa. Germán Beck se va con el número 10. Y se va Oloco el número 11. Ahí están entrando Alcaraz. Está entrando Tapia. Se va Oloco. Se va Beck. Muy aplaudidos en Villa del Rosario. Sobre todo el número 10. Distinto jugador que tiene el Poli. Entraron dos pibes. Alcaraz y Tapia. Y en Luque se bojera. Y el que ingresa es Kevin Urán. Urán. Ahí estaba otro de los pibes que tiene la asociación. Ganaba el Pipo arriba. La tiene Urán. La primera aparición del chico. Ahí estaba perdiendo la pelota ahora. La ganaba el dano. El Pato Heredia. Quiere encarar el Pato. Lo pasa Leiva. La pierde ahora con Alcaraz. Que la saca a cualquier lado. El Poli va a tratar de mantener el resultado. Obviamente. Por el momento. Es semifinalista de la Liga Independiente de Fútbol. Ahí está Arguello. La bestia. Que lamentablemente perdió un gol bárbaro Darío. Porque era un gol prácticamente hecho. Pero bueno. No hay que caerle al chico obviamente. Es un chico que nos va a dar un montón de alegrías. Y no sé si ahora no nos da una. Sí. Tiro libre. Tiro de esquina para Luque. Le va a pegar de Álvera. Le va a pegar Juan Pablo. Que empezó como delantero. Y ahora está terminando como centrocampista. Pero obviamente la circunstancia del juego. Lo ponen ahora como un delantero más nuevamente. La pelota viene arriba. Volar en la penal contra... Gol. 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 De Luque. De la asociación de partidos contra Luque. Otra vez Federico. Me quedaba con la pelota. ¿Sabés por qué Darío? Porque lo agarraban al Fedor Ellano. Lo agarraban al Fedor Ellano. Eso le está diciendo el Federa penal. Valinho. No la vio nadie. La pelota pasó de largo. Le cagó el Federa que se tiró de palomita. Como si no vinieron los olímpicos hace dos décadas. Darío. Otra vez el capitán. Luque 3. El poli 2. En los penales. Lo voy a decir. Puede pasar cualquier cosa. Pero hermano. A Luque jamás. Jamás lo des por muerto. Luque es y es corazón y es fútbol y es juventud y es técnico con experiencia. Es una asociación Luque. Y es familia. Ahí está Guevara. Va la pelota para el Pipo que no se rinde nunca. Grande Pipo. Te va a quedar una Pipo. Va la pelota bien arriba para Bruno. La va a buscar la bestia. La gana ahora Gallardo. El jugador que le gritaba el gol recién en la parcialidad de Luque. Porque se lo festejó en la cara insultando a la gente de Lobo que el chico Gallardo. Capitán ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Al lateral lo va a hacer Gastón. Corazón. Sentimiento muso. Qué partido Darío. Que dio vuelta la asociación. Qué bárbaro. Qué agallas. Qué coraje. Qué corazón tiene Luque. La pelota arriba para Juan Pablo. Pasa de largo. La va sacando Guevara. Es Julián. Grande Julián. Buen partido de Domínguez. ¿Cuántos minutos van Darío? Decime por favor cuántos minutitos van. 41 minutos de segundo tiempo Martín. Cuatro faltan para el sufrimiento de este más el alargue. Vamos a ver cuánto edición a Balinio. Todavía no dio ninguna orden de jugar tiempo extra. Con la pelota arriba perdía el de Luque. La va jugando Alcaraz. Ahí está Orellano. Qué bárbaro el fe de falta contra el cinco de Luque. Balinio. Va a salir Luque desde abajo Darío. No. Cobró para el polideportivo Darío. Sí, cuando está calambrado está en el cinco. En el suelo está con un calambre número siete. El poli lo está ayudando. Qué partido hizo Luque realmente en segundo tiempo. Qué segundo tiempo hizo. El primer tiempo del lucido. Pero en segundo tiempo cuando amenó el viento. El fe de Visconti. Por favor necesito que ya el intendente de Luque, la subcomisión, le haga un monumento en la plaza al lado de San Martín. Porque el mejor do de la liga. Lejos. Lejos. Por escándalo Darío. Por escándalo negro querido. ¿Cuántas hemos vivido de estas? Se va a venir Alcaraz que tiene muy buena pegada. El fe de Visconti. El fe de Visconti dejando todo una vez más. Un referente para todos los chicos de las inferiores. No importa lo que pase con el resultado. Esto es emoción pura. Esto es fútbol. La gente del poli juega muy bien. Tiene un gran equipo. Tiene una gran parcialidad. Tenemos muchos amigos en Villa del Rosario. Pero ya digo lo que quería decir. Va Alcaraz. Bien arriba. Se va por el travesaño. Por encima. Va a salir Luque. Lo que quería decir. En este momento. En donde todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Si va a seguir Luque. Si va a pasar el poli. Pero los chicos tienen que ver el ejemplo del fe de Visconti. Del fe de Visconti. Esta deportividad. De estos emblemas de la asociación que ya han coronado. Y le han dado las primeras estrellas a la institución. Ahí estaba el Pipo. Urán. Que también entró muy fino. El chico Urán. Mirá la pelota que le pone al topo. Una de las figuras del partido. Ahí está Maico. Incansable Maico. Va contra Quinteros. Ahí está ganando el 6 del poli deportivo. Ahora pierde con De Alvera. Vuelve a ganar Quinteros. Ahí estaba Musso. Bárbaro. El esfuerzo de Gastón Musso. Gran partido de Quinteros del poli. Sí, un partidazo. Hizo el número 2 del poli deportivo. Que tiene amarilla. Ahí está entonces el foul. La falta contra Maico. El topo bravo. Queda muy poco. No sabemos cuánto va a adicionar Balinho todavía. No, van 44 en el segundo tiempo. Martín queda un minuto. Por lo menos 4 o 5 se... Y hubo muchos cambios, Darío. Sí, sí. Aparte de eso también los goles. Sí, todo. Todo genera un descuento más. Pero no se ha parado el partido en ningún momento prácticamente. Va la pelota arriba para el Pipo. Se molestaba con Brunito. Va sacando Guevara. Alcaraz completa la tarea. Ahí está Gastón Musso. Pierde con Brandán. Qué partido que está haciendo este chico Brandán. Gran físico de Brandán. Que ganaba la pelota así. Va Urán a pelearla. Brandán que juega de primera mal. Ahí está Orellano. Se la deja el Juampi. La tiró para el Pipo. No podía. Ignacio. Ahí está Tapia. Va jugando con Beck. La va a tirar arriba. El 3 se equivoca. El patito no podía controlar bien. La tiene Tapia. Vuelve otra vez para el número 3 del Poli. Beck que la saca sobre su sector. Va a llegar para el capitán. Y por ahora indiscutible figura del partido. Federico Visconti la deja salir. Darío, sale Luque. Sí, la presencia que tiene el 2 es imponente. Cuando Balinho levanta la mano para ver 4 minutos más. 4 minutos para sufrir, Martín. 4 minutos tal cual. Tal cual. Están diciendo los colegas. Queremos más fútbol. Yo hubiese adicionado 10 minutos, Balinho. Para que la gente vea esto. Deporte puro. Fútbol puro. Ahí va la pelota arriba para Brandán. Que no lo pueden parar por momentos. Saca Musso. A cualquier lado. Pero saca siempre Gastón. Se viene el Poli Deportivo. Con todo Darío. Muchachos. Ahora agárrense de lo que tengan al lado. Velas. Ristras de ajo. Como dicen los del Rey de Suki en Córdoba. Tiro de esquina para el Poli. Se viene todo el Poli. Se viene todo el Poli Deportivo. Ahí va y cambia el look. Darío. Sí. Se retira el Bravo. Un partidazo. Hizo Bravo cuando entra el Maico Díaz. Entra el Maico Díaz. Sale Bravo. Va a hacer el tiro libre. No veo quién desde aquí. En Villa del Rosario. Se va a venir el centro. Arriba. Queda la pelota en el medio. Saca de nuevo Musso. No podía Orellano. No podía Arguello. Perdón. Abre el Maico. Oy, 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 Darío. Oy, 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 Darío. Lo tiene que echar, Darío. Lo tiene que echar, Darío. Roja, roja, roja para el número 6. Se iba solo, Maico. Se iba, eh. Se iba solo. Le mete la pelota arriba. El Facu Ortega. Perdón. El Gastón Musso que despejaba. Quintero está como loco, Darío. Sí, caberció. Tojó la pelota a un delantero del Poli Deportivo. Cuando rechaza la defensa. Le cae mal parada. Pelea la pelota. Perdón, Pelea la pelota, Díaz. Iba solo y es fauleado mal. Pero mal. Ve la roja el número 6. Sebas Quinteros expulsado. Lo maltrato feo al Maico Díaz. Al odioso que entró. Era la primera de Maico, Darío. Sí, la primera. Era 47 de 49 de Martín. Y esto, como dicen los colegas del Poli Deportivo que tenemos acá al lado, Martín. La gente me parece con también el partido de pie aplaudiendo porque fue un partidazo. Pase lo que pase, Darío. Estoy con vos. ¿Vos sabés, Darío? Mira, voy a decir una cosa. Todos los que entraron de Luque en sus primeras jugadas hicieron alguna diferencia. Pasó con Bruno. Pasó con el Pato. Vamos a ver si pasa ahora con Maico. Otra vez la fórmula, Darío. Se viene de Álbera. ¿Qué pasa, Darío? No, se retira todavía. El número 6 está insultado por toda la parcialidad local. Se va tranquilo. Se va peola. Hace tiempo. Se tira uno en Luque. ¿Qué le pasa? No, no se tira a nadie. Vemos que a Ortega está hablando con el número 6. No se quiere ir tranquilo. Pero bueno, esto todo sigue, Martín. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos, Juanpi. En tus pies. Está una de las últimas jugadas. ¿Cuántas alegrías nos ha dado, Juanpi? ¿Te molesta darnos una más, querido? Ahí está. El centro arriba para el Pipo. Despejaba el fondo del Poli Deportivo de Villa del Rosario. Gana Juan Pablo de Álbera. Se la cobran ellos, Balinio. Y bueno. No quiero problemas, dice Balinio. Se va a terminar el partido. Lo va a ganar Luque. Por ahora, 3 a 2. 30 segundos finales, Martín. Tendrá una más el Poli Deportivo. Vamos a ver. Ahí se va Gallardo. Va a tirar la pelota arriba Gallardo. La tiro para el Fedorellano. Pica la pelota el capitán, Julián. Va Brandon ahora. Qué forma de sufrir. La pelota va para Leiva. La gana el Patito. Va a sacar Matías. Se queda corto. La tiene Alcaraz. No llega para Leiva. Va a salir Luque. Parece que esto fue todo, Darío. Sí, señor. Me parece que Balinio se va a llevar el silbato en la boca. Cuando lo haga sonar, nos vamos a los penales. Y bueno. Aplausos, por favor, de pie, para los dos equipos. Aplausos para los dos equipos. Que separen las dos parcialidades. Ganó Luque. Lo ganó la asociación Luque. Una emoción bárbara. Otra entrega. Bueno. Los penales. Para quien esté escuchando esto. Para quien lo vea en cualquier momento. Los penales siempre. Todo el mundo lo dice. Son para cualquiera. Hoy Luque dio una muestra una vez más de esfuerzo, de sacrificio, de coraje, Darío. Martín, nunca, como dijiste vos, jamás dé por muerto a Luque. Estos pibes realmente, Martín, hoy han jugado con el corazón, con la familia, con la camiseta. Con todo lo que representa la asociación. Porque un verdadero campeón juega como jugó Luque el segundo tiempo de hoy. Puso todo. Dejó todo. La gente vaya, por favor. Vaya, se contenta. Gánenlo, pierdanlo los penales. Vaya, se contenta. Sea feliz. Y mañana disfrute. Porque hoy he visto un partido extraordinario. No hubo puntos bajos en Luque, Martín. El que entró, entró mejor que el que estaba jugando. Fíjate un detalle. Pablito Espíndola se fue no queriendo salir. Porque estaba haciendo un muy buen partido. Para mí se robó la cancha. El topo, el segundo tiempo fue extraordinario. Y el Messi, Visconti. ¿Qué podemos decir? El mejor dos de la liga. El mejor dos de lo que tenemos. Vemos el fútbol. No bota el fútbol. Creo que el dos le queda chica a esta liga, me parece, Martín. Tal cual. Ojalá no se vaya nunca. Hay que decir también, párrafo aparte, para el polideportivo, que se paró frente al campeón, frente al último campeón y le hizo fuerza. Porque tiene un gran equipo. Porque tiene buenos delanteros. Porque tiene una buena defensa férrea. Que es verdad, Darío, no sale jugando casi nunca, pero que juega. Y que sale a su forma. Y hoy se plantó el campeón. Parecía por momentos que se lo llevaba en los 90, pero lo decíamos. Algo que no lo des por muerto nunca, Darío. Nunca lo des por muerto. Maliño está en el centro del campo de juego para ver dónde se va a hacer el sorteo para en qué arte. Sobre los últimos momentos del partido, le va a pegar Tapia. Ahí acomoda, toma. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí nomás salió. Gol de Villa. Un golazo también, Darío. Bien pateado. Sí, le pegó a la derecha del arquero. Arriba, inatajable. 1-1. Y muy bueno el pateador. Y muy bien hasta ahora los dos. Ahí está el saludo con el árbitro. Balinho también. Muy bien, muy bien pateado el penal por el chico de Villa del Rosario. Le va a pegar Ignacio Visconti, el capitán de la asociación. Va Federico cuando Balinho de la orden. Se mueve Zapata de un lado para el otro. Le pegará fuerte seguramente el Fede. No, no, la colocó, la colocó. ¡Bellizo! Golazo, Martín. Bien. Se fue a la derecha el arquero de Polideportivo. La tiró a la izquierda a media altura. Un golazo. Espectacular el gol de la figura indiscutible del partido. Federico Visconti. ¿Quién va en el poli, Darío? Dieguito Beck, el número 3 que también tuvo un partido aceptable. A ver qué pasa con el Dieguito Beck. Va Beck entonces para el poli. 2-1 arriba el campeón. Vamos a ver ahora. Se viene Beck que hizo un gran partido. El número 3 del polideportivo. Va con su derecha. Intentará pegarle fuerte seguramente. Prepara, apunta B. Ortega, 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 Ortega. Ortega, 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 Ortega. El héroe Ortega. Una vez más Facundo. No quiero decir nada, pero siempre Facundo agarra uno. Grande Facu Ortega. Penal atajado. Y va quien enluque, Darío. Bien, Ortega lo esperó, lo esperó. Se tiró hacia su derecha. Penal bajo, rastrero. Lo atajó, arquero. Viene el Maico Díaz para ver qué pasa con la asociación deportiva. Vamos a ver si confirma el hierro de la gente del polideportivo. Se va Maico Díaz, se mueve Zapata. Va a la orden de Balirio. Ahora sí, prepara Maico. ¡Vamos! Gol, casi la saca Zapata. Gol del Maico. Que ahí le grita el Facu. Le da, le da fuerzas a Ortega. Que va a imponer con su físico. Agarra y toca la pelota, lo mufa el Facu. ¿Quién va en el poli, Darío? Bien, el arquero. Se fue para la derecha, la alcanzó a tocar, pero fue muy fuerte el remate. Se viene Mercado, el número 15. Va Mercado, que mete un pase bárbaro para el segundo gol del Poli. Para el empate parcial en su momento. Va Mercado, prepara, apunta. ¡Ortega, Ortega, 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 Ortega. Y voy a estar así hasta la noche. ¡Facundo Ortega, 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 Ortega. ¡Acá no, Darío! Matchball para Luque Martín le va a pegar el Pipo ¿Es matchball? Bueno Ah, bien, tenías razón Darío, perdón Perdón, perdón Darío Va a ir el Pipo Va con la orden de Balinio Puede ser otra histórica para Luque Y vas a tener una Pipo Va con el corazón el Pipo ¡Ignacio! ¡Gol! 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 ¡Histórico! 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 ¡Una vez más histórico! ¡Gol! ¡De Luque Darío! ¡Una vez más la asociación! ¡No hay que darlo por muerto nunca! ¡El campeón sigue vivo! ¡El campeón está de pie! ¡El campeón dice que pase el que sigue! ¡Otra vez Luque de la mano de Federico! ¡Su capitán Visconte! ¡Con un Ortega bárbaro! ¡Con un muso trascendental! ¡Con un Pipo frío! ¡Frío como el hielo Pipo! ¡Con un equipo extraordinario de la mano de Federico Orellano! ¡Otra proeza de Luque! ¡Otra épica de Luque! ¡Se lo lleve el equipo de Rivero! ¡Semifinales! ¡Allá vamos Darío! A las semifinales realmente le pegó muy bien Visconti A la izquierda el arquero que se tiró a la derecha Tranquilidad absoluta en los pateadores de Luque Muy concentrado, muy bien han pateado los jugadores de Luque Orgullo Tiene que tener la hinchada del polideportivo Por estos pibes es un equipazo el polideportivo también Y bueno, Luque nunca, nunca lo des por muerto Lo decíamos en el principio del partido Luque lo va a dar vuelta Y Luque tiene huevo Y Luque es candidato Y Luque siempre es candidato A veces puede jugar bien, a veces puede jugar mal A veces pueden salir, a veces no Pero el corazón y la entrega no se negocian nunca Darío Hoy ganó otra vez Luque Hoy volvió a pasar la asociación Hoy volvió a ganar Y hoy frente a un gran equipo Darío Como lo decía recién El polideportivo puso de todo Y lo puso todo Para en algún momento ponerlo contra las cuerdas a Luque Pero fíjate Luque perdió el primer partido Empezó perdiendo hoy Y ahí está el reconocimiento de la gente del poli Empezó perdiendo hoy Darío Lo dio vuelta Se lo empataron cuando faltaba poco Allá fue Erramos goles por ahí Increíbles Pero el corazón sale siempre Y hoy volvió a aparecer Me parece que sí Las palabras son esas Martín Y me quedo con la figura para mí del partido A él, Fede, Visconti No solamente por los dos goles Durante los 90 minutos Sino por todo lo que generó Lo que quitó La presencia que impuso En la defensa de Luque Fue una transmisión de TV5 Cablezat Otra heroica, otra épica De la Asociación Deportiva y Cultural Luque Que pareciera disfrutar De estos partidos Muchas gracias por acompañarnos una vez más Será hasta la próxima Esperaremos rival No sé si ya está dado Si es el 9 de julio de las Junturas Ya lo confirmamos en un rato Hasta la próxima Ganó Luque Una vez más TV5 Para todos ustedes Chao